Continuamos con la novela científico de San Shinobi Villaje. Capítulo 31 Una fuerte patada golpeó el hombro de Mufen, pero fue como golpear la piel de vaca dura. Toda la fuerza se desintegró cuando los músculos temblaron y se calmaron. Excepto por todo el cuerpo de Mufen temblando, no había nada inusual. Esta vez hay una tonelada más de potencia. Siéntete mejor que la última vez. Mufen. Bueno, maestro Wui, vamos. Hiko no a King Kong Power Weerlwind. Dos toneladas. También viene con daño de chakra. Es solo un masaje. Wui golpea y patea fuerte. Mufen se quedó quieto, de pie como una estaca para que Wui golpeara. Además del sonido de puñetados y patadas, la refrescante voz de Mufen se mezclaba de vez en cuando. Todos fuera del lugar tenían diferentes expresiones. De pie más cerca y viendo más claramente, el sudor goteaba de los templos de Kakashi. Mufen tiene un ninjutsu fuerte. Inesperadamente, las habilidades físicas también son inesperadamente fuertes. ¿Cómo lidiar con esto? Naruto estaba estupefacto. Por lo general, es tonto, pero también puede ver que las habilidades físicas de Mufen son aterradoras. Y Guri exclamó. Las habilidades físicas del maestro Mufen son increíbles. Gaara parecía arrogante. Lo que significa que simplemente lo sabía. Temari. Pequeño Wang Mao, sabes que el jefe Mufen es increíble. Tu genio físico no es nada comparado con el maestro Mufen. En el bosque, Akamichi Choza, Narashikaisa y Yamanaka Iii se miraron. Nara Lujiu. No puedo esperar, ataquemos a Mufen juntos. Parece que él es la mayor amenaza. Akamichi Choza y Yamanaka asintieron. Es bueno. Los tres amigos y antiguos compañeros de equipo cooperaron tácitamente. Anuncio Akamichi Choza ataca primero. Tanques de carne. El carro de la bomba de carne se estrelló contra los árboles en el camino y se estrelló ferozmente contra Mufen. Los árboles cayeron y el suelo tembló. Mufen y Gumi miraron. Mufen. ¿Vas a pelear en grupo? Cicicí. Kakashi también se movió. Un rayo parpadeó en el puño. Chidori relintó. Gumi tampoco mostró piedad. Ocho puertas interiores. Abierto. Detener. Embarazo. Herido. D. Gumi condujo hasta la quinta puerta de una vez. La fuerza aumentó rápidamente. El cabello sopla sin viento. El viento de caza está soplando. La hierba bajó sus pies y Efei dio vueltas. Los ninjas no son samuráis y no prestan atención a los duelos uno contra uno. La fuerza de Mufen atrajo la atención de Kakashi, Gumi y otros. Tienen que hacerlo juntos. Este lado del valle. Yegui dijo apresuradamente. Gaara, Temari, ayudemos a Lord Mufen. Temari. Señor. Yegui, solo mire en silencio. Gaara. No te preocupes por eso, o te mataré. Este niño tomó el examen chuniniera como un mal estudiante, matándolo a cada paso. Yegui silenció su voz y miró el campo con ojos preocupados. Anuncio Naruto no hizo un escándalo en este momento, mirando el campo de batalla con los ojos muy abiertos. La gran escena donde los cinco Jumnin actúan al mismo tiempo es increíble. Al igual que los ninjas Sando Shinobi, Konoha Ninja observó la situación de batalla con nerviosismo. Ojos electromagnéticos abiertos. Exploración ocular electromagnética. Momento. Mufen conocía la situación en el campo de batalla. A excepción de Gumi, Kakashi, había un ninja parado detrás del carro de albóndigas, y un ninja en cuclillas y haciendo mudras con ambas manos. Tanques de carne. El trío Inoshika CHM. Entonces debería ser una táctica clásica. Shadow Binding más Mind Distraction más Mead by Chariot. Chidori, ocho puertas interiores, atadura de sombras, locura, carro de carne. Tiene carne, control, velocidad y salida. Es realmente difícil lidiar con el ataque grupal. Este es también el trasfondo de Konoha. Echa un vistazo a San Shinobi. Es realmente escaso. El famoso meme es que se sabe que solo hay cuatro ninjas en toda la aldea Shinobi de arena. San Shinobi Villaje todavía tiene un largo camino por recorrer, y hay muchas deficiencias que compensar. Un tipo con la piel enrojecida lo pateó de nuevo con un torbellino de poder de Konoha Bajra. Mufeng. Lo siento, te invitaré a un masaje la próxima vez. Empuje con una palma. Repulsión magnética. La gravedad del campo magnético invisible hará rebotar violentamente al tipo no preparado. Como una bala, Gumi voló boca abajo y disparó al bosque, rompiendo innumerables ramas. Empuje de Gumi lejos. La figura de Mufeng desapareció. Kakashi acaba de cortar la sombra de Mufeng con Chidori. Chidori golpeó pero no tocó nada. Kakashi miró fijamente la búsqueda de Sharingan. Anuncio Mufeng no fue visto. Detrás de él vino la voz de Yamanaka. Cielo. Kakashi levantó la vista rápidamente. Mufeng estaba flotando en el aire en este momento. Estaba callado, mirando a Konoha Zongren. El carro de la bomba de carne se detuvo. Gumi también se levantó. Konoha Faiz Junin miró a Mufeng en el cielo. Mufeng. Quería pelear uno a uno contigo, pero no esperaba que fueras tan ignorante de las artes marciales, así que no soy educado. Las cinco personas podían escuchar la frialdad en el tono de Mufeng. Propagación. Retrocede. Los cinco evacuaron rápidamente al otro genin. El oponente debe tener algunos movimientos especiales. Tienen que tener cuidado. Mufeng sacó un pergamino de invocación de su manga. Para la invocación general, simplemente aplaude juntas. Este ninja es inusual. El pergamino se despliega. Mufeng colocó ambas manos en el hechizo del pergamino. Técnica de invocación. Mecha Godzilla. Número cero. Hubo un fuerte estallido. Un Godzilla mecánico con una longitud de 50 metros y un peso de 200 toneladas apareció en el aire. Cayó del cielo o al suelo. Rugir. La tierra tembló. La tierra óndula como olas. Bajo la fuerte presión, un huracán derriba árboles y acumula polvo en el cielo. Todos los presentes miraron a este gigante con un brillo metálico frío y cayeron aturdidos. San Shinobi Villaje tiene dos artesanías tradicionales. Una es jugar con la arena. El segundo es jugar con títeres. Mufeng, como maestro de herramientas ninja de San Shinobi, hacer títeres es, por supuesto, su oficio. Es un estilista que hace marionetas. También es un titiritero que manipula títeres. Este Mechagotzilla 0 es la marioneta que hizo para sí mismo. Un prototipo en los planes de Mufeng. Debido a los recursos financieros, los materiales limitados y las limitaciones de tiempo. De hecho, no hay muchas funciones del número 0 en la actualidad. Es, en el mejor de los casos, un gran amplificador electromagnético y transmisor. El factor de multiplicación es 10 veces. Pero su poderosa forma aquí es desalentadora. Naruto gritó sorprendido. Wow, es tan grande, más grande que la señora Wen. Toa 20 tiene solo 17 metros de altura. Ni siquiera la mitad de Godzilla 0. Temari sonrió levemente. Pequeño Wang Mao, ahora sabes que vos mu es increíble. Naruto asiente. También fue la primera vez que Yegumi y el Shinobi de arena vieron la marioneta Mufeng. Cuando se sorprendieron, sintieron una admiración ilimitada. No es de extrañar que el maestro Mufeng dijera que nos llevara a la victoria. Resultó tener un ninja tan poderoso. Ahora. Todos los Shinobi de arena presentes adoraban a Mufeng como un dios. Konohaki. Los genin, que todavía duraban si evacuar en este momento, evacuaron uno tras otro. Anunció con solo mirar su camaño, conoce su peligro. Kakashi, Gui, Akamichi Choza, Narashikuisa y Yamanaka miraron al alto Godzilla, todos se sorprendieron. Gui. Kakashi, ¿alguna vez has visto a esta bestia de invocación? Kakashi negó con la cabeza. Akamichi Dinkza. Shikaisa, ¿qué debemos hacer ahora? Nara Lujiu estaba muy frustrada, frente a la fuerza absoluta, la estrategia es inútil. Justo cuando todos no sabían qué hacer, Yamanaka pensó en ello. Todos, él acaba de decir que quería tener un cara a cara con nosotros. Se puede ver que no tiene malicia profunda. ¿Podemos tratar de hablar? ¿Todavía puedes intentar negociar? Los ojos de Kakashi brillaron con determinación. Entonces déjame intentarlo. Levantó la vista. Mufeng se paró encima de Godzilla. Godzilla. Este Godzilla está diseñado por Mufeng de acuerdo con su propia habilidad. Adopta la tecnología de marionetas de San Shinobi Villaje y la tecnología mecánica de Estrella Azul. El método de manipulación actual todavía está controlado por líneas de marionetas. El hilo de la marioneta de pie de Mufeng penetró en el cuerpo de Mechanical Godzilla, manipulando a Godzilla. Kakashi gritó en voz alta. Señor Mufeng, ¿podemos hablar de nuevo? Creo que no quieres que las dos aldeas caigan en una vendetta. Mufeng, bueno, eso es cierto. El ataque contra ti fue una decisión estúpida de Kazekage Rasa. Kakashi y otros se llenaron de alegría al escuchar esto. Kakashi, entonces negociemos ahora para resolver nuestra disputa. No haga. Mufeng negó con la cabeza. Kakashi y los demás se sorprendieron. Mufeng continuó hablando. Ahora no es el momento. Kakashi se preguntó. Entonces, ¿qué hora es? Mufeng, cuando me convierta en Kazekage, negociaré contigo con Oa. En cuanto a si concluir una alianza o continuar la guerra, eso se discutirá en ese momento. Anuncio por ahora, el tono de Mufeng se volvió frío. Kakashi, Gui y otros tienen expresiones serias y nervios tensos. Entonces mostremos mis habilidades del quinto Kazekage primero. Mufeng presionó sus manos sobre la cabeza de Mechanical Godzilla. Una gran cantidad de corriente en ambas manos se vertió en el amplificador cerebral de Godzilla. Godzilla mecánico abrió mucho la boca. Un enorme tubo de pistola electromagnética sobresalía de su boca. La corriente en la boca del barril converge en plasma. Los relámpagos eran como el sol iluminando la tierra. Peligro. Extremadamente peligroso. Kakashi, Gui y los otros cinco gritaron para que el genin restante escapara. Rápido. Escapar. Mufeng se rió entre dientes. No te preocupes. Es solo una demostración. Día. Una fuerte y penetrante descarga eléctrica resonó en el cielo. El cañón electromagnético en la boca de Godzilla mecánica se dispara. Un cañón electromagnético con un diámetro de 20 metros explotó. El grueso arco eléctrico divide el cielo en dos como una espada gigante cortando el cielo. La pistola electromagnética golpeó con precisión una montaña en la distancia detrás del bosque. Después de golpear, no hay un rugido inesperado, solo un chisporoteo. Todos miraron hacia la montaña. Todo su pico desaparece limpiamente. La suave concavidad de la ladera de la montaña parece indicar que nunca existieron picos. Todo el pico de la montaña así se vaporizó silenciosamente. Anuncio Kakashi, Gui, Akamichi Choza, Narashi Kuisa, Yamaraka Aichi y Konoha Shinobu se sorprendieron al decirle una palabra. Están luchando. Manos y pies fríos. Este es un enemigo invencible. El lado del valle primero se sorprendió y guardó silencio. Entonces. Alguien gritó. Ese es Mufeng, eso es de nuestra aldea Shinobi de arena. Todos se despertaron. Sand Shinobi estalló en vítores. Mufeng mostró una gran fuerza para tranquilizarlos. Solo los ninjas fuertes en ninja villaje pueden obtener el apoyo de todos. Cacetaje. Mufeng. Zenguyin Mufeng. Alguien ya ha gritado el eslogan Cacetaje. El comportamiento imprudente de Ludao Sha casi los mata. Ahora es Mufeng quien los salva. Algunas personas ya están pensando en reemplazar a Ludao Sha con Mufeng. Solo una persona tan poderosa puede ser un cacetaje. Al principio, era solo una persona gritando, y luego más y más personas gritando. Yegui no pudo evitar vacilar. Miró a Temari, Gaara. Son los hijos de Rosa. ¿Qué piensas? Temari. Señor Yegui, ¿no sería genial para el jefe Mufeng ser Cacetaje? Gaara. Cualquiera que se interponga en el camino del maestro Mufeng morirá. Yegui sabía que Ludao Sha Cacetaje ya no podía hacerlo. También gritó. Zenguyin Mufeng. Mufeng mostró un poder destructivo sin esperanza. Akamichi Choza, Narashikwisa y Yamanaka Iii tienen la sensación de regresar a Ninetiles, la noche de la luna de sangre. El cañón mecánico Godzilla es más fuerte que la bomba de bestia de cola de nueve colas. Los cinco se miraron. Todos pueden ver lo que el otro está pensando. Mufeng no puede ser detenido por los cinco más otros ninjas. Naraluhyu pensó con tristeza. Tal vez una gran cantidad de personas necesitan ser sacrificadas para detenerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Los cinco estaban abatidos. No puedo encontrar la manera de responder. Techo mecánico de Godzilla. Las manos de Mufeng estaban entumecidas y doloridas. Con el fin de lograr el máximo y mejor efecto. Mufeng está haciendo todo lo posible para exportar. La corriente es demasiado fuerte. Demasiada inyección de plasma. Todo el chakra del cuerpo humano es evacuado. Ahora siento que mis manos están entumecidas, mis pies débiles, mi cuerpo está vacío y me siento un poco débil. Los jóvenes todavía no pueden ser demasiado feroces. Presta atención al ritmo. Mufeng se paró sobre él, recuperándose lentamente. No se mueve. Las personas de abajo no se atrevieron a moverse. Todos lo miraron. Cinco minutos. Mufeng recuperó algo de su fuerza. Anuncio mira hacia abajo. Se sorprendió. Oye, Kakashi, ¿por qué no te has ido todavía? Kakashi se congeló. Bueno, ¿a dónde voy? Mufeng, vuelve a la aldea. ¿Quieres pelear conmigo? Kakashi negó con la cabeza. Después de negar con la cabeza, no estaba dispuesto. Pero mi estudiante todavía está en tus manos. Mufeng, ¿puedes devolvérmelo? Naruto, pequeña Sakura, Sasuke, esas son mis fichas de negociación importantes, ¿cómo puedo devolvértelas tan fácilmente? Voy a llevarlos al pueblo como invitados. No creo que lo detengas. Kakashi se quedó sin palabras. No puedes detenerme. Nine Tiles Hinchkriki está a punto de caer en manos enemigas. Narashi Kaisa habló. Es una división militar, a cargo del mando. Maestro Mufeng. Su mente inteligente ha calculado que Mufeng definitivamente se convertirá en Fenggin. La voz espontánea del otro lado del valle más la fuerza de Mufeng. O un golpe o una elección son suficientes para sacar al bastardo Luusha de su cargo. Mufeng. ¿Qué pasa? Nara Lujiu. Maestro Mufeng, Naruto y los tres son solo genin, sin valor. Si necesitas un rehén, déjame ser un rehén. Soy Junin, el jefe de la familia Nara, y definitivamente soy más importante para la aldea que ellos. Narashi Jiu tomó la decisión más sensata en un instante. ¿Quieres cambiarlo? Mufeng está pensando. Una figura blanca salió volando del bosque. Anuncio hubo una explosión. Los fuegos aterrizaron. Alto, con un protector de frente con la palabra aceite, cabello largo y blanco hasta la cintura, y Jiraiya con una chaqueta roja apareció en el campo. Mufeng sonrió. Jiraiya, tú también estás aquí. Sorpresa por Kakashi, Gumi y otros. Mayor Jiraiya. Jiraiya estaba un poco sorprendido. ¿Cómo me conoces? Mufeng se lo limpió en la cara con la mano. Volvió a la apariencia de Fen-Nu, un hombre de negocios ninja. Oye, ¿te acuerdas de mí? Kakashi. Mayor, también tuviste una relación con Mufeng. Jiraiya se sonrojó. ¿Sabes, sabes? No es algo glorioso echar un vistazo a la casa de baños juntos. Jiraiya. Fen-Nu, no, hermano Mufeng, ya he escuchado a otras personas decir el asunto. Jiraiya escuchó al ninja del retiro hablar sobre el proceso en camino. También vio el cañón electromagnético como un pilar del cielo sobre su cabeza. Sabía que Mufeng era un oponente incompetente. El asunto entre nuestras aldeas puede ser resuelto por nosotros. Naruto y los demás todavía son niños, así que no los involucres. Mufeng dijo a la ligera. El mundo ninja no tiene tamaño. No es común que los ninjas que tienen la misma edad que ellos o incluso más jóvenes que ellos luchen en el campo de batalla. ¿No vas tú mismo al campo de batalla a su tamaño? Jiraiya se quedó sin palabras. Tampoco puede renunciar a Naruto. Reemplazaré a Naruto y a los demás como rehenes. Debería ser suficiente como uno de Konoha-Sanin. Kakashi y otros dijeron apresuradamente. Mayor Jiraiya. Jiraiya. No digas demasiado, esto es lo que debo hacer. Anuncio aquí es donde las hojas bailan y el fuego nunca cesa. Konoha confía en este sacrificio, y el espíritu de unidad se ha transmitido. Mufeng no se conmovió por eso. ¿Qué tipo de conversación, no hables con él es inútil? Si confiscó a Jiraiya. ¿Afectará eso el nombramiento de Tsunade como Okage? Este chico Orochimaru definitivamente no dejará de buscar a Tsunade. No Jiraiya, Naruto. En caso de que Tsunade esté atado por la serpiente Orochimaru. Eso sería miserable. Tsunade no puede ser Okage, no puede ser ese viejo Danzo. Participa en negociaciones de doble sombra con Danzo. Esa imagen es tan hermosa. Ni siquiera puedo pensar en eso. Olvídalo. Para tener un buen ambiente de trabajo para mí, deja ir a los tres de Naruto. Mufeng dijo después de fingir pensar por un momento. Entonces tres por tres, Naruto por tres de ustedes y no Shika CHM. ¿Tal condición? Todos en Konoha se reunieron para discutir. Onine Tales es importante. Jiraiya consuela a los tres. No te preocupes, no pasará nada. Kakashi. Mayor, ¿por qué estás tan seguro? Jiraiya pensó. Un hombre que puede disfrutar del hermoso paisaje conmigo debe ser un héroe. Es un héroe. Aohi entiende. No hará cosas malas. Las dos partes negociaron. Mufeng recuperó Mechan y Cal Godzilla. Antes del valle. Las dos partes intercambiaron rehenes. Akamichi y Dinkza, Narashijiu y Yamanaka. Y se unieron por primera vez como prisioneros de guerra. San Shinobi puso de vuelta a Naruto, Sasuke y la pequeña Sakura. Durante el proceso, todos en Konoha no hicieron ninguna acción irrazonable y racional. Mufeng está muy satisfecho. Espero que trates bien al Shinobi de arena capturado. Muchos Shinobi de arena fueron capturados por Konoha en este ataque, incluyendo Kankuro. La cuestión de los prisioneros de guerra se resolverá mediante negociaciones en la conferencia Twin Shadow. Jiraiya. Bueno, al mismo tiempo, espero que los traten bien a los tres. Mufeng. Mientras no huyan, los mantendré a salvo. Naruto, Sasuke, la pequeña Sakura se acercó al maestro Kakashi. Los tres están muy emocionados. Naruto incluso se apresuró. Señora Kakashi. Kakashi también estaba muy emocionado de verlos a los tres sanos y salvos. Es genial que no tengas nada que llevar. Fue una tontería de su parte hacer arreglos para que fueran tras Gaara y casi les cuesta la vida a los tres. Naruto preguntó apresuradamente. Maestro, ¿cómo está la aldea? Sasuke, la pequeña Sakura también es muy cariñosa. El huérfano Sasuke no es mencionado. La pequeña Sakura tiene una familia. Kakashi lo consoló. No se preocupen, todos, el pueblo está bien y todos están bien. La comisura de la boca debajo de la máscara es amarga. Anuncio el tercero Kage. Sarutobi Hiruzen murió inesperadamente. Esta es la mayor pérdida para el pueblo. Perdió el gran árbol Sarutobi Hiruzen. El pueblo finalmente pacífico teme volver a ser precario. Naruto. Eso sería genial. Despiadado, incluso saludó y se despidió de Mufeng. Tío Mufeng, luego despídete. Mufeng se echó a reír. Creo que nos volveremos a encontrar pronto. Se volvió hacia Hiraiya y dijo. Después de convertirme en Kagekage, enviaré a alguien para que se comunique contigo, Konoha, y espero que estés listo para negociar para entonces. Hiraiya. Sí, también esperamos poner fin a la disputa lo antes posible. Hiraiya, Kakashi, Naruto y otros shinobi de Konoha comenzaron a regresar a la aldea. Verlos desaparecer. Mufeng se dio la vuelta. Deberíamos irnos a casa también. Todos los shinobi de arena estallaron en Vitores. Está vivo. Genial. Gracias maestro Mufeng. No sabían esperar a que Konoha se defendiera al principio. Solo entonces supieron que Konoha era tan fuerte. Poderosos ninjas uno tras otro. Muchas personas presentes pensaron que iban a morir. Mufeng cambió el rumbo y repelió a los soldados que perseguían a Konoha, permitiéndoles salvar sus vidas. Incluso tomó tres rehenes de Konoha Junnin. Esta vez fue una victoria milagrosa. Alguien suspiró. Es realmente poco científico. Anuncio en el camino de regreso, conocieron a Junnin Jinfen a quien le gusta tocar la flauta. El viento fuerte trae una noticia impactante. Encontré el cuerpo del orca cercaje. Y el Guri estaba atónito. Al mismo tiempo, la especulación en mi corazón se confirmó. Efectivamente, el maestro Luosha no era él mismo esa noche. Yegui. Ve, llévanos allí rápidamente. La multitud vio a Luosha y a él protegiendo el cadáver en un valle en el camino. Pegado al cuerpo se descubrió que la herida fatal provenía de un golpe en el pecho. Yegui. Debería ser un arma con forma de espada perforando el corazón. Temari mostró una expresión triste y derramó lágrimas. Gaara parecía indiferente. Yegui. Maestro Mufeng, supongo que debería ser Yenren. Asesinaron al orluosha y luego se disfrazaron de cacecaje para llevar a cabo el asesinato. Mufeng. Seguiré con este asunto. Lo más importante ahora es regresar a la aldea para estabilizarla. Yegui. Sí, mi señor. Mufeng. Toma sus cadáveres y volveremos a la aldea. Pueblo shinobi de arena. El amarillo terroso es el color principal. Entre todos los colores monótonos, el único especial es el edificio Fenguying donde Fenguying vive y trabaja. El edificio Fenguying en forma de elipse es también el edificio más grande del pueblo. En este momento. Dentro del edificio. Ancianos de la aldea shinobi de arena, rascacielos, junin, etc. se reunieron. Todos parecían serios. La atmósfera en la escena era deprimente. Todos han revisado el cuerpo de la cuarta generación y han confirmado que es correcto. Cacecaje está muerto. El pueblo no tiene líder. Anuncio ahora hay otro conflicto con Konoha. Si no llegan a un acuerdo, tal vez Konoha y Sandshinobi comiencen otra guerra sangrienta. ¿La actual Sandshinobi Villaje realmente sobrevivió a la guerra? Todos estaban pensando en sí mismos. La escena estaba en silencio y se podían escuchar agujas. Yegui fue el primero en romper el silencio. Ahora la situación no nos permite dudar. Debemos elegir un nuevo Fenguying de inmediato. Que nos guíe para proteger la aldea. El anciano Chiyo y Eviz no dijeron nada. Han estado jubilados durante muchos años y no han preguntado sobre asuntos mundiales durante mucho tiempo. Wansha. Bueno, Yegui, tienes razón, Shinfenguying es nuestra cosa más grande en este momento. En otras arenas de alto nivel, Dingshi y Longsa estuvieron de acuerdo. Wansha. Entonces, por favor dinos a quién quieres. Yegui no esperó a que los demás hablaran y gritó primero él mismo. Recomiendo al maestro Mufeng. ¿Mufeng? ¿Ese tacaño dueño de fábrica ninja? Los cuatro de Wansha mostraron dudas en sus rostros. Wansha. Yegui, por favor habla con cuidado. Fenguying es el representante de la fuerza de la aldea, si es demasiado débil, será ridiculizado por otras aldeas. Yegui se burló. Has visto la fuerza de Lord Mufeng, así que no tendrás tales dudas. Ven conmigo. Yegui se levantó y los llevó al balcón de Fengying Lou. Frente al edificio Fengying. Más de cien shinobi de arena rescatados por Mufeng se reunieron frente al edificio. Maestro Mufeng, sea una sombra del viento. Apoyamos a Lord Mufeng. Wansha, Shashan, Dingshi y Longsa se sorprendieron. ¿Cómo va esto? ¿Por qué hay tanta gente apoyando a Mufeng? Yegui. Si ves al maestro Mufeng empujando hacia atrás la majestuosa figura de Konoha Zongren solo, también se la has convencido por el maestro Mufeng. Wansha y otros vieron que Mufeng tenía tanta gente apoyándolo. Dudaron. Para que un ninja así lo apoye desde el fondo de su corazón, la fuerza de Mufeng no será falsificada. Dingshi cuestionó la paz de la aldea. Pero Lord Mufeng todavía tiene hijos, especialmente Gaara. Gaara se volvería loca por no tomar el lugar de su padre. Sonó la vieja voz de Evism. Aunque soy viejo y débil, puedo verlo. Mira. Todos miraron en la dirección del dedo. Gaara estaba solo en la cresta del edificio en diagonal frente al edificio Fengying. No gritó como los demás. Simplemente cruzó las manos, la boca de la calabaza estaba abierta. La arena voló desde la calabaza y voló en círculos por encima. Forman seis caracteres. Apoya al maestro Mufeng. Gaara apoya a Mufeng de esta manera única, arrogante y silenciosa. Incluso Gaara se puso de pie para apoyar a Mufeng. Anuncio entonces no hay necesidad de discutir. El mundo ninja siempre ha sido un mundo donde se respeta a los más fuertes. Mufeng es ahora el más fuerte en Sandshinobi Villaje. Wangsa, Shasan, Dingshi y Longsa miraron a los ancianos Evismichiyo. Chiyo. Si el propio Mufeng no tiene objeciones, entonces pídale que tome la carga de cacetaje. Evism. No tenemos opinión. Los ejecutivos de Sandshinobi Villaje fueron inmediatamente a la fábrica Faraday Ninja de Mufeng para invitar a Mufeng. Mufeng vive en una fábrica ninja a 30 millas de la aldea durante todo el año, y rara vez aparece en la aldea. Muchas personas no conocen al dueño de esta misteriosa fábrica ninja. Temari los recibió como personal de una fábrica ninja. Temari sonrió levemente. El jefe está educando a los gusanos de arena en el nido del gusano. ¿Gusanos de arena educativos? Todos estaban perplejos. Bajo el liderazgo de Temari, todos fueron al nido de insectos detrás de la fábrica ninja. Ocasionalmente el suelo timbla al caminar por la carretera. Todos estaban aún más perplejos. Cuando llegamos al nido del gusano, las dudas de todos se resolvieron. En la red eléctrica, Mufeng golpeó y pateó un gusano de arena de 100 metros de largo. Deja que seas deshonesto. Te daré comida y bebida, pero aún quieres lastimar a la gente. Mufeng sintió que no era suficiente. También extendió la mano y lo agarró. El gusano de arena se suspende en el aire y luego se aplasta. Anuncio tales métodos horribles disiparon las dudas en los corazones de aquellos que tenían dudas sobre la propia fuerza de Mufeng en este momento. Temari gritó. Jefe Mufeng, todos vienen a ti. Mufeng levantó la vista. Los ejecutivos de alto nivel de Sandshinobi están parados en el asirama eléctrico mirándose a sí mismos. Mufeng sonrió levemente. Es mi turno. Mufeng voló hacia arriba y aterrizó frente a todos. Esta bestia es deliciosa y deliciosa, pero se atreve a volverse loca después de criarla. Lo he educado. Originalmente, la alimentación siempre ha sido responsabilidad de ninjas especializados. Pero nadie dejó que Shaluo se transfiriera. Sanduorum se volvió loco y golpeó la pared un día, asustando a los tres empleados. Después de regresar a la aldea, Mufeng regresó primero a la fábrica y vino a limpiar los gusanos de arena cuando recibió la noticia. Junín no se atrevió a enfrentarse solo a los gusanos de arena, y ser recogido por Mufeng fue como un buen gusano de seda bebé. Wansha, Shashan y los demás sonrieron tontamente. El maestro Mufeng realmente ha trabajado duro. Wansha, nuestra razón para venir, ya sé por qué estás aquí. Los ojos de Mufeng brillaron. Todos quedaron atónitos. ¿Quién más en Sandu Shinobi Villaje está calificado para ser cacecaje además de mí? Mufeng aquí preguntó. No ocultó su ambición. ¿Por qué las personas que hacen grandes cosas necesitan ser tímidas como una perra? Un hombre debe tomar lo que debe. Anuncio todos se estremecieron. Mufeng es positivo. Comenzó su manifiesto aquí. Es un momento de crisis para mi Sandu Shinobi Villaje. En primer lugar, el pueblo está en dificultades financieras y no puede llegar a fin de mes. En segundo lugar, hay una guerra entre nosotros y Konoha. Yo, Mufeng, tengo una solución para estos dos asuntos. Konoha volverá a firmar el pacto con nosotros para sofocar la guerra. En cuanto a los problemas financieros de la aldea, le pediré a Konoha que pague una compensación para aliviar la crisis a corto plazo de la aldea. El plan a largo plazo es construir una nueva aldea Sandu Shinobi, y tomaremos el camino de establecer una aldea industrial. En el futuro, todos en el pueblo tendrán un trabajo y una casa para vivir. Tendrán suficiente comida para comer todos los días y agua gratis. Se proveerá a huérfanos y viudas. Cualquiera que quiera tener una escuela Jumin puede hacer una escuela Jumin. Viviremos en un verde, con árboles, flores y ríos. Transformaremos la aldea más desolada y atrasada del mundo ninja en un mundo que todos anhelan. Este es el plan futuro de Muffin para Sandu Shinobi. Todos los ejecutivos de Sandu Shinobi escucharon con sus rostros cubiertos. Todo lo que Muffin dijo fue algo con lo que nunca podrían soñar. ¿Se harán realidad realmente? ¿O el sueño idiota de Muffin? Al ver las expresiones perplejas de todos, Muffin sonrió levemente. Probablemente no saben que hay oro negro fluyendo bajo el desierto bajo sus pies. Muffin, sé que cada uno de ustedes tiene muchas dudas en su corazón. No importa si no entiendes lo que dije ahora, siempre y cuando sigas mis pasos y sigas adelante. Yo, Muffin, prometo llevarte a darte cuenta de todo lo que acabo de decir y construir una nueva aldea Shinobi de arena. Inmediatamente después. Los ojos de Muffin brillaron fríamente. Por supuesto, si alguien se retrasa o incluso causa problemas, entonces no mostraré piedad. Wansha y otros funcionarios de alto nivel dijeron apresuradamente que no se atrevían. Seguiremos a Kaze Kage-sama de todo corazón. San Shinobi Villaje tira de las caderas en otra parte, pero la lealtad está bien. Incluso si alguien se atreve a objetar, definitivamente me desharé de él sin dudarlo. Wansha. Entonces es hora de celebrar la ceremonia de inauguración del Kaze Kage-sama. No es necesario, ahora que las finanzas de la aldea están ajustadas, no malgastes dinero. Muffin no quería perder el tiempo en estas cosas tontas. Se puso el sombrero Fengu-yin ese día, se paró en el balcón frente al edificio Fengu-yin para recibir vítores de los aldeanos y se convirtió oficialmente en el quinto Kaze Kage. Esa noche. Muffin celebró una reunión de alto nivel. Además de los ejecutivos originales de San Shinobi, Muffin también se unió a su propia gente para asistir. Gaara, Temari. Wansha presentó la situación actual de la aldea. La población total de la aldea es de aproximadamente 80,000 y hay 4,630 ninjas registrados. El gasto mensual es de un millón de taels. 100 yuanes igual 1 tael. El pueblo gana alrededor de 400.000 taels al mes a través de comisiones de tareas y remuneración laboral. En el pasado, la diferencia fue compensada por el señor Luoxha usando oro de placer. El saldo de la cuenta corriente es de 970,000 taels. La aldea puede durar como máximo el próximo mes, y el próximo mes la aldea no tendrá comida. Wansha y los demás miraron a Muffin. Muffin se quitó el sombrero de la sombra del viento y lo puso sobre la mesa. Anuncio suspiró. Es un hecho que la economía de San Shinobi estira las caleras. No esperaba tiraro de mis caleras hasta este punto. El oro de placer en Luoxha representa hasta el 60% de los gastos de la aldea. Muffin sospechaba seriamente que Luoxha fue asesinado fácilmente por Orochimaru. ¿Es porque me he engañado a mí mismo con el entrenamiento de Chakra? Muffin. ¿Además de hacer misiones y ser un mercenario, hay algún negocio en la aldea? ¿Has abierto una tienda? Wansha. Maestro, somos ninjas, ¿por qué hacer estas cosas inútiles? Otros ejecutivos de alto nivel tienen la misma idea que él. Los ninjas tienen que perfeccionar sus habilidades día y noche, listos para matar al enemigo en cualquier momento. Hacer negocios, pequeñas ganancias, donde hay tareas para ganar mucho. Maestro quinta generación, le sugiero que refine el oro de placer como Lord Luoxha. Muffin escuchó que esta pandilla estaba hablando de lo mismo que Luoxha. Realmente no es que toda la familia no entre por la puerta. ¿Qué pasó con hacer negocios y abrir una tienda? Konoha Villaje tiene una floristería ninja, una tienda de mascotas y una tienda ninja. A nadie le ha disgustado que abrir una tienda no sea bueno. No importa si las personas son pobres, si son pobres en pensamiento, entonces no hay esperanza. Muffin miró los rostros de Wansha y los demás. Vieron la insatisfacción en los ojos de Muffin, por lo que se callaron sabiamente. Muffin hizo una pregunta primero. Anuncio entonces déjame preguntarte, si no soy un cacecaje o no puedo extraer polvo de oro, ¿cómo vas a resolver los problemas financieros de la aldea cuando las tareas de Daimyo se reduzcan gradualmente? Todos me miran, yo me miro. Nadie tiene una solución. Según la trama original, Sandshinobi y Konoha formaron una alianza nuevamente, y Konoha también ayudó a Sandshinobi a mantener sus finanzas, y Sandshinobi se convirtió por completo en el hermano menor de Konoha. Un. Muffin resopló pesadamente. No te culpo por pensar así antes. La mente humana también está moldeada por el medio ambiente. Konoha tiene un entorno superior, productos ricos y está ubicado en el centro de Ninja World, con carreteras que se extienden en todas las direcciones, atrayendo a viajeros de negocios de todo el mundo, por lo que, naturalmente, tiene un estilo orientado a los negocios. Sandshinobi Villaje se encuentra en una tierra estéril en el noroeste. De un vistazo, la arena es arena, y es difícil sobrevivir, y mucho menos hacer negocios, renegocios, etc. Si la economía está atrasada, el pensamiento será conservador. Sandshinobi, que es duro y cruel, está más acostumbrado a ganar dinero matando gente. Ahora te lo diré. A partir de hoy, Sandshinobi Villaje ya no será un pueblo que dependa de la venta de sangre para ganarse la vida. La oportunidad para el cambio está justo debajo de nuestros pies y el petróleo está fluyendo. Aceite. A excepción de Gaara y Temari, nadie más sabía lo que era. El primer plan quinquenal de nuestro Sandshinobi Villaje es construir una cadena industrial centrada en el petróleo. Mirando los ojos en blanco de todos, explicó Muffin. Más tarde te llevaré a ver petróleo. Cuando lo veas, sabrás su utilidad. Anuncio todo el mundo está esperando este aceite. Al mismo tiempo, completaremos la primera fase de la transformación de la aldea dentro de 5 años. Sandshinobi Villaje es lo mismo que Konoha. Rodeado de altos muros. Esto es simplemente inferior a la defensa del castillo medieval. El pueblo ideal de Muffin es un pueblo moderno con ascensores, computadoras, tranvías, etc. Las áreas industriales, las áreas de investigación científica, las áreas comerciales, las áreas agrícolas y las áreas de vida están bien organizadas. La defensa de la aldea está defendida por torres de ametralladoras chakra, fuertes redes láser electromagnéticas, guardias de marionetas totalmente automáticas y otras instalaciones. Inicialmente hemos establecido y mejorado el sistema de bienestar para huérfanos, viudas, ancianos y niños. Expande la escala de la escuela ninja actual 20 veces. Todos estaban mareados. Wansha. Mi señor, ¿cuánto cuesta? Muffin. He calculado que la inversión total será de entre 3.000 millones de tiles y 5.000 millones de tiles. ¿100 millones de tiles? Escuche acerca de esta unidad. Wansha y los demás se volvieron locos. Mi señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Si vas y arrestas a todos los criminales buscados de todo el mundo, no puedes permitirte tanto. Muffin. Por supuesto que no es una inversión única. El dinero se invierte en lotes y tú inviertes a medida que ganas. Todos preguntaron juntos. ¿Qué ganamos? Por supuesto que depende de mi fábrica ninja. Muffin Faraday Ninja Factory produce ninjas, todos aquí lo saben bien. Todo el mundo usa equipo ninja de la marca Faraday. Wansha. Mi señor, ¿planea expandir las ventas en la Tierra de los Vientos? Muffin. La Tierra de los Vientos no se trata de expandir las ventas, sino de monopolizarlas. Todas las herramientas ninja de otros países y fábricas en la Tierra de los Vientos desaparecerán. Al mismo tiempo, también necesitamos establecer canales de venta en otros países y ocupar gradualmente los mercados de otros países. Wansha. Mi señor, ¿está bien decir que la Tierra de los Vientos tiene sus propias fábricas y restricciones ninja? Es difícil para nosotros los ninjas entrar. Para ser honesto, sólo el Daimyo de la Tierra de los Vientos que no confiaba en la aldea ninja en el país donde se encontraba permitió que sus productos domésticos ingresaran a la Tierra de los Vientos sin sentido. En el mercado de la Tierra de los Vientos, Sand Shinobi puede expulsar productos de otros países confiando en las ventajas de las serpientes locales y los productos de Faraday. Difícil para otros países. La Tierra de los Vientos no es un país densamente poblado con una economía desarrollada. Wansha y otros sintieron que incluso si los tomaran a todos, sería difícil ganar tanto dinero. Gaara dijo fríamente. Mata a cualquiera que quiera detenerlo. El joven es asesinado naturalmente después del mantra después del examen Chknin. Su tono frío y expresión indiferente junto con su poderosa fuerza hicieron temblar a las personas a su alrededor. La temperatura en la habitación se sentía como si bajara unos grados. ¡Aaah! La risa de Muffen rompió la condensación. Gaara tiene razón. Si la otra parte no nos permite entrar con herramientas ninja, entonces usaremos la guerra para abrir su país. Anuncio mientras hablan de construir una patria hermosa, están hablando y atacando países. Esto hizo que Wansha y otros se sintieran muy incómodos. Murmuraron. ¿Es esto realmente bueno? Muffen. Esto no es contradictorio. Utilizamos la fuerza solo para garantizar el flujo sin problemas de nuestros productos. Al igual que un barco se encuentra con una roca que no puede pasar, luego la explota. Para hacer frente a los cambios en la aldea en el futuro, decidí reformar la organización de la aldea primero para adaptarme al desarrollo futuro. Obedeceré tus órdenes. Todos se pusieron nerviosos. Ya sea que se trate de la construcción de la aldea o de la fábrica ninja, estas son todas las cosas que vendrán más adelante. El cambio de organización de la aldea es la parte más crítica y central. La primera oración de Muffen fue devastadora. Lo primero es lo primero. Los ninjas de San Shinobi Villaje ya no aceptan ninguna misión. Antes de que se pronunciaran las palabras, todos estaban alborotados. Maestro Muffen, ¿necesita reconsiderar este punto? Incluso si no hay muchas tareas ahora, sigue siendo la fuente de financiamiento para la aldea. Así es, sin misiones, es difícil para la aldea sobrevivir. La única fuente financiera de San Shinobi Villaje, aparte de la producción diaria de trabajadores y campesinos, es aceptar tareas. Muffen abolió esto tan pronto como llegó al poder, lo cual es realmente inaceptable. Ya he dicho que a partir de hoy, San Shinobi Villaje ya no será un pueblo que dependa de la venta de sangre para ganarse la vida. Todos los ninjas fuera de la aldea son retirados. Anuncio en el futuro, todos los ninjas solo servirán a la industria y el comercio de la aldea. Podemos producir y ganar dinero nosotros mismos, ¿por qué deberíamos trabajar para el Daimyo? Wansha. Pero las finanzas de la aldea solo se pueden mantener durante un mes. Sin recompensas de tareas, toda la aldea morirá de hambre el próximo mes. No te preocupes, un mes es suficiente. Muffen está muy seguro. No es solo un millón de Thales al mes para gastos básicos de mantenimiento, y puedes ganártelo. Simplemente lleva a cabo la orden, y yo seré el único responsable de cualquier cosa que suceda. No dejaré que nadie pase hambre. Todos solo pueden estar de acuerdo primero. Sí, Lord Muffen. Muffen continuó hablando sobre la planificación por sí mismo. Todos los ninjas serán asignados a tres organizaciones diferentes de acuerdo con sus talentos. Uno es el ejército ninja responsable de defender la aldea y luchar afuera. El segundo es Shangren, que está a cargo de los negocios de la aldea. El tercero es Gongren, que es responsable del desarrollo industrial de la aldea. Muffen quiere reformar completamente el entorno institucional atrasado de ninja. Lo que las tareas S, A, B, C, D para recibir tareas es simplemente un juego. Un Hinchcrick y de nueve colas corriendo para atrapar gatos es un desperdicio de recursos humanos. Además, el método de acción grupal de tres ninjas no es adecuado para el plan de Muffen de luchar a gran escala. Para ser precisos, construyó Sand Shinobi Village a la manera de un imperio empresarial. Anuncio Sand Shinobi Village habrá desarrollado la industria, el comercio y la tecnología en el futuro. Su ninja establecerá un poderoso ejército ninja para escoltar los negocios de la aldea. Sand Shinobi Village es actualmente solo un pueblo. El futuro será un imperio ninja. Los ninjas también han cambiado de personas contratadas a personas que realmente controlan el mundo. El líder del ejército ninja es Gaara. El líder del ninja de negocios es Temari. Kankuro es el líder del Gongnin. Con unas pocas palabras, Muffen promovió a su discípulo y confidente a la cabeza de la autoridad más importante de la aldea. Wansha y otros funcionarios de alto nivel se veían un poco feos. Muffen, si alguien no está convencido, puedes desafiarme. Si me gana, puedo darle el puesto. No, no, sigue las instrucciones del maestro Muffen. Habiendo visto la fuerza aterradora de Muffen, ¿quién se atrevería a tener tales pensamientos? Yegui dijo. Mi señor, entonces tenemos agencias extranjeras y organizaciones de inteligencia. Muffen. Estos se mantendrán. Habrá un departamento responsable de contactar al daíño, cada aldea ninja con el departamento diplomático, y habrá un departamento responsable de recopilar inteligencia. Estos se dejarán a ustedes personas maduras y prudentes para que los cuiden. No solo eso, tienes que ser responsable de las cosas que se expandirán. Así que no te preocupes si no tienes nada que hacer. De hecho, lo es. Por ejemplo, además de la recopilación anterior de inteligencia militar, el departamento de inteligencia también ha agregado una sección de inteligencia comercial que recopila información comercial. El departamento externo también ha añadido una sección de negocios para la comunicación empresarial en varios países. Wansha y otros poderes de alto nivel no se están haciendo más pequeños, sino cada vez más grandes. El único cambio importante es que será Fengying, el segundo piso del piso superior. Ahora se convierte en Muffen, Gaara tres personas, estructura de tres niveles de alto nivel. Muffen sonrió y dijo. Todos, tienen que animarse en el futuro, es un trabajo duro. Todos caen. Sí, mi señor. Yegui, mi señor, también hay Fengying Guards, Ambu y consultores, ¿qué quieres hacer con ellos? Muffen, los guardaespaldas originales, Ambu, se disolvieron en el acto y regresaron al ejército ninja para esperar la distribución. Seré mis propios guardaespaldas, Ambu, y reclutaré consultores yo mismo. Usará la guardia de la sombra del viento, Ambu y los departamentos de consultoría para reclutar todo tipo de personas extrañas. Como Orochimaru, Kakuzu, etc. Tales reformas son necesarias. Otros se discuten por separado sobre el ejército sin el conocimiento de embarque. Deidara y Shie se atrevieron a ir directamente a la aldea y capturar a Fengying frente a toda la aldea. Esto es literalmente abocetear a San Shinobi Villaje en la cara. Un montón de Shinobi de arena son como basura. Además de mirar, estar aturdido, disparar un poco de equipo ninja es inútil. Un pueblo es llevado solo por Fengying. Con tal poder de combate, tal organización de desperdicio está esperando comer mierda si no se refiere. Muffen se levantó de repente. Todos en la mesa se levantaron rápidamente. Anuncio haré de San Shinobi Villaje la aldea ninja número uno. Los ojos de Muffen estallaron en una luz deslumbrante. Una voz fuerte sonó en la sala de conferencias. Espero trabajar duro contigo. Trabaja duro con Kaze Kage-sama. Un fuerte sonido vino desde afuera de la casa. Con la brisa fresca de la noche resonando en el pueblo. San Shinobi Villaje marcará el comienzo de su nueva vida. Al mismo tiempo. Después de que Konoha pasó el funeral de la tercera generación, comenzó la lucha de poder de alto nivel. Nabe Kage Shimura Danfm saltó, queriendo ponerse el sombrero Okage en el que había estado pensando y tomar la posición de Okage. El resultado fue que Mitokado Omura y Utatane Koharu devolvieron. El pueblo estaba en crisis, y Shimura Danfm no hizo nada. No pudo detectar el complot del enemigo de antemano, y no se defendió durante el incidente. No eres competente para el Okage. Shimura Danfm estaba muy molesto. La cuarta generación murió, y lo pensé, pero fui engañado por la tercera generación. Ahora que la tercera generación está muerta, no es su turno. No puedo, ¿quién más en el pueblo puede? Shimura Danfm estaba furioso. Utatane Koharu nombró a su candidato. Tsunade, uno de Konoha Samin. Ella es poderosa, es la nieta del primero Kage y también es estudiante de la tercera generación. No importa qué aspecto sea, ella es la candidata más adecuada. Ante la nominación de Tsunade, Shimura Danfm pierde los estribos. Se fue enojado. Anuncio tienes que encontrarla. La tarea de encontrar a Tsunade se le da naturalmente a Jiraiya, uno de los Samin. Las cosas también se están desarrollando como la trama. Orochimaru llegó a Tsunade con un bolsillo para ayudar a sanar su brazo. El único cambio es que cuando Orochimaru salió, había dos brazos de metal más sobre sus hombros que podían liberar ninjutsu. Pero frente al halo y los complementos del protagonista de Naruto. Orochimaru tampoco pudo contenerse y se retiró derrotado. Tsunade también regresó a la aldea sin problemas para tomar el quinto Okage. Después de convertirse en Okage, tuvo que lidiar con varios asuntos de la aldea ninja. Lo primero y más importante es cómo lidiar con la relación con Sandu Shinobi, y recuperar a los tres Inoshika CHM detenidos. Tsunade se frotó la cabeza. Tiene dolor de cabeza. Kakashi, ¿qué tipo de persona crees que es el quinto Kaze Kage Mufen? Kakashi, Jiraiya y Naruto se pararon frente al escritorio de Okage. Son personas que han tenido contacto con Mufen. Tsunade quería pedir su opinión. Muy poderoso. Kakashi dijo sucintamente. Tsunade lo fulminó con la mirada. ¿Todavía puedo saberlo? ¿No tienes las habilidades para ser una estrella de cine? No, es del tipo que supera a todos. Kakashi negó con la cabeza. Tsunade frunció el ceño, mirando a Jiraiya. ¿Tampoco puedes vencerlo? Anuncio no estoy seguro. Jiraiya recordó el arco devastador y dijo la verdad. Bueno, ese es un oponente difícil. Tsunade los miró a los tres, arrastrando la barbilla con las manos. Entonces, ¿cómo es? El tío es un buen hombre. Naruto levantó la mano para responder. Buen chico. Una persona que puede ser una estrella de cine no puede ser descrita como buena o mala. Tsunade piensa que Naruto es un niño. No. Era solo un niño. Creo que Fencagemufen generalmente está dispuesto a mantener la paz con nosotros Konoha. Kakashi declaró su inferencia. ¿Sobre qué base? Preguntó Tsunade. Con su fuerza, podría haber ganado más, como capturarnos más ninjas en el acto como moneda de cambio, pero no lo hizo. Simplemente tomó a los tres de Inoshika CHM, nos dijo que tratáramos bien a los prisioneros de San Shinobi y se fue. Si realmente tiene tan buenas intenciones, entonces podemos negociar. Tsunade reflexionó por un momento. Pero antes de que las dos sombras negocien, todavía necesito enviar a alguien a San Shinobi para confirmar. Jiraiya se ofreció como voluntario. Déjame este asunto a mí. Tengo cierta amistad con Mufen. ¿Qué amistad? Tsunade preguntó con curiosidad. Jiraiya habló de él a izquierda y derecha. Ah, jaja, en realidad no estoy tan familiarizado, jaja. Jiraiya y Naruto pusieron un pie en el camino a San Shinobi Village en la Tierra de los Vientos con la tarea. Después de dos días de caminar lejos de la frontera, llegamos al famoso desierto de los demonios en la Tierra de los Vientos. San Shinobi Village se encuentra en el centro del desierto de los demonios. Vamos, Naruto. Jiraiya se secó el sudor de la frente. Sin restricciones y sin restricciones toda su vida, Jiraiya sintió por primera vez que su largo cabello parecía un poco redundante bajo la alta temperatura del desierto. Está bien. Naruto estaba muy emocionado de ver el paisaje exótico. Rebotando. Completamente inconsciente de la crueldad del desierto. Caminé durante mucho tiempo. La alta temperatura, la arena hirviendo, el paisaje interminable e inmutable, el desierto lo llevaron a la locura. Pervisaje, ¿cuánto tiempo será? Naruto jadeó. Mirando el mapa, se estima que tomará dos días. Oye. Naruto suspiró. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido a unirme a la diversión. Naruto tenía sed y fue a tocar su botella de agua. No tocó. Miré hacia abajo y no pude ver. Volvió la cabeza y vio que su botella de agua estaba en la mano de Jiraiya. Se lo bebió. ¿Qué? Naruto salta y agarra. Los dos agarraron accidentalmente uno. La tetera cayó al suelo. El agua fue rociada por todo el suelo, y Guden estalló. Los dos no trajeron mucha agua. Los dos se apresuraron a rescatar, pero solo quedaba un poco de agua en la tetera. Esta vez será miserable. Naruto, ten paciencia, empacaremos algunos cuando lleguemos al oasis. Jiraiya lo consoló. Naruto está frustrado. ¿Cuánto tiempo tomará entonces? Anuncio sentía que iba a ser asado. Jiraiya miró el mapa. Vamos, vamos, vámonos. Guardó convenientemente la tetera. Dame un trago. Naruto llamó. Soporta eso, y tendrás suficiente para beber cuando llegues al oasis. Naruto gritó. Los dos continuaron caminando en el desierto. Caminé por otras dos horas. ¿Pervisaje, es el oasis? Naruto miró a su alrededor. Hay oasis por todas partes en el desierto amarillo. Jiraiya revisa el mapa. De hecho, hay un oasis aquí. Quiero beber. Naruto no pudo soportarlo más y se acercó a agarrar la botella de agua de Jiraiya. Oh, espera un minuto. Jiraiya se agarró. Los dos están luchando por una botella de agua. Repentino. La tierra tembló. La arena amarilla en la distancia es expulsada como una erupción volcánica. Los dos detuvieron sus movimientos y miraron hacia arriba. Un gusano de arena de 100 metros surgió del suelo. Levantó una nube de polvo que cubrió el cielo. Naruto se sorprendió al ver al monstruo que nunca había visto antes. ¿Qué clase de monstruo es este? Es un gusano de arena. Jiraiya frunció el ceño. Los gusanos de arena no harían fácilmente un ruido tan grande. El polvo cayó. La visión de los dos también es más clara. El gusano de arena golpeó el suelo, probablemente preparándose para perforar bajo tierra. Pero hubo un accidente. Anunció Cicici. Los dos escucharon el sonido atronador exclusivo del igne en Estile. Las luces del trueno florecieron densamente en el gusano de arena. Jiraiya se sorprendió. ¿Alguien está atrapando gusanos de arena? Naruto, vamos a echar un vistazo. Jiraiya llevó a Naruto hacia adelante. El gusano de arena hizo un zumbido áspero cuando fue cargado. Luchó duro, tratando de deshacerse de la luz eléctrica en su cuerpo. Son solo más destellos de luz. Jiraiya tenía aún más curiosidad. ¿Quién es? Con lightning de Estile, ¿es el ninja de Cloud Shinobi Villaje? Al caminar a una distancia de 500 metros del gusano de arena. No te acerques. Una voz vino de debajo del desierto. La grava subió. Levanta de dos ninjas de la arena. Dos ninjas le preguntaron a Jiraiya dos personas. ¿Quién eres? Jiraiya vio claramente que ambos ninjas llevaban protectores de frente de San Shinobi Villaje. Hola, los dos somos enviados enviados por Konoha Villaje para visitar Cacetaje. Jiraiya reveló su identidad. Los dos ninjas se miraron. Uno de ellos dijo. Ustedes dos no se mueven, perturbaron nuestra caza. No puedes pagarlo. La otra persona se derritió lentamente en la arena y desapareció. Resulta que están cazando, tan poderosos. El curioso Naruto abrió mucho los ojos. Tío, ¿qué tienes en la mano? Naruto se refiere al arma larga en forma de tubo en la mano de San Shinobi en el lado opuesto, y hay un cilindro grueso en él. Algo así como una pistola de agua de juguete. San Shinobi en el lado opuesto lo ignoró. Naruto no tuvo más remedio que burlarse de sí mismo. Anuncio después de un tiempo. El gusano de arena parecía incapaz de soportarlo y cayó al suelo con una explosión. Se rompió de nuevo para que la arena amarilla en el desierto volara y la tierra fluctuara. El opuesto San Shinobi estaba encantado. Una oración es demasiado buena para soltarla. Jiraiya tenía aún más curiosidad. Aunque el gusano de arena es un gran monstruo, la carne no solo es desagradable, sino que se dice que contiene muchos metales que envenenarán a las personas. ¿Para qué los atrapa San Shinobi Villaje? ¿Es para desarrollar armas? ¿Convocar a la bestia? Jiraiya no pensó mucho. Alguien de San Shinobi. La persona que vino fue Jumnin Sandidon, el capitán de la quinta rama de la segunda división del ejército ninja que se encargaba de comandar la captura de gusanos de arena. Había visto los documentos diplomáticos y la identificación de Jiraiya. ¿Eres Konoha Messenger, entonces síguenos y no actúes precipitadamente. Te llevaremos de regreso al pueblo. Está bien, eso es problemático. Jiraiya tomó a Naruto y siguió a Sandiron. Se acercaron a la escena de la captura del gusano de arena. Un enorme gusano de arena cayó en el desierto, y muchos ninjas estaban ocupados en él. Alguien está inyectando cosas en gusanos de arena con jeringas gruesas para los muslos. Algunas personas están atando cuerdas de acero y similares. Fortalece, fortalece, no dejes que el gusano de arena se hunda. Alguien dirige, e inmediatamente alguien usa eartestile para reforzar la capa de arena. Todo el sitio está tan ocupado como un sitio de construcción. Echa un vistazo superficial. Hay alrededor de 200 ninjas. Más de 200 ninjas son suficientes para luchar en una batalla a pequeña escala. ¿Por qué solo usarlo para atrapar un gusano de arena? Y parecen ser muy hábiles. Hiraiya no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Por qué atrapaste gusanos de arena? Shatai espetó. Este asunto no tiene nada que ver contigo, y es mejor que ustedes dos no solo miren a su alrededor y hagan preguntas. Hiraiya y Naruto solo podían mirar en silencio mientras estaban ocupados. Un águila cantó en el cielo. Descansando después del trabajo, San Shinobi vitoreó. Hiraiya, Naruto miró en dirección a la multitud vitoreando. Un extraño automóvil pasó en la distancia. Ni Hiraiya ni Naruto saben cómo describir este auto. Es una placa de hierro plana de 300 metros de largo con dos casas de hierro al final y una docena de ninjas de pie en cada una de ellas. Lo más extraño es que no tiene ruedas, está suspendido a un metro sobre el suelo y puede caminar por el desierto por sí mismo. Pervisaje, ¿has visto esto antes? Naruto estaba estupefacto. Hiraiya negó con la cabeza. Él tampoco lo había visto. El auto se detuvo junto al gusano de arena. Che Junin, el capitán del tercer equipo de Shang-Nin, Jin Feng sonrió y dijo. Sandy, felicitaciones a tu destacamento por capturar con éxito un gusano de arena. Obtendrás muchas bonificaciones de inmediato. Sandiron y los miembros del equipo se rieron triunfalmente. Tonewin ve a Muye Feng vestir a Hiraiya y Naruto. ¿Eres de Konoha? Hiraiya, Naruto asintió. Estamos aquí para reunirnos con el maestro Fengijin y discutir el asunto de las conversaciones entre las dos partes. El estilo de sonido es obviamente mejor que la arena y el hierro fríos y similares a Iron Body. Anuncio sonrió y dijo. Entonces espera a que atemos los gusanos de arena y puedes ir a San Shinobi Villaje con nosotros junto con el auto. Está bien, gracias. Hiraiya, Naruto expresó su agradecimiento. Al ver que tenían sed, Jin Feng amablemente les entregó botellas de agua para saciar su sed. El familiar Naruto aprovechó la oportunidad para charlar. Hermano Jin Feng, ¿qué son ustedes? ¿Por qué eres tan extraño? Naturalmente, Naruto se refiere al scooter de levitación magnética. El viento no lo oculta. Esto se llama scooter de levitación magnética. Está especialmente construido para arrastrar gusanos de arena. Por supuesto, también se puede utilizar para transportar mercancías. ¿Maglef scooter? Hiraiya y Naruto estaban confundidos. Naruto señaló el extraño tubo en la mano de San Shinobi nuevamente. ¿Qué es eso? Sunwind. O, la pistola electromagnética o Claw, una herramienta ninja que puede generar electricidad y es adecuada para atrapar gusanos de arena. Los dos volvieron a abrir los ojos. Los gusanos de arena fueron trasladados a carros Maglev. El peso del carro se hundió en la arena. Comando de viento. Inyectar corriente, inyectar corriente. Casatan de Mugmin pone ambas manos en la casa para infundir truenos y relámpagos. El scooter Maglev comienza a flotar. Anunciado después de la comprobación del viento de tono. Vamos, volvamos al parque. Tomó a Hiraiya y Naruto los hizo sentarse a su lado. Anunció los tres se sentaron en la parte posterior del gusano de arena. La velocidad de los scooters Maglev restantes no es rápida sino suave y estable. Hiraiya, Naruto es una revelación hoy. Vi tantas cosas nuevas. Hermano Jinfen, ¿por qué a San Shinobi le gusta tanto usar lignin de stile? Naruto vio que eran pistolas eléctricas y scooters Maglev. Jinfen se rió y dijo. Jaja, ¿quién estipuló que San Shinobi solo puede usar de arte stile? San Shinobi, por supuesto, puedes usar lo que sea fácil de usar. Esta es la forma ninja de nuestra aldea. Con el fin de cambiar el pensamiento conservador de San Shinobi Villaje. Mufen ha abogado repetidamente por la flexibilidad y el pensamiento reformado. Incluso los libros de texto de la escuela ninja han sido revisados. Ahora, a los aldeanos de San Shinobi Villaje, a los ninjas les encanta hablar de estas palabras. Hiraiya piensa más. San Shinobi Villaje es un pueblo notoriamente pobre. Las dificultades económicas son un problema histórico que San Shinobi Villaje ha tenido desde su creación. Incluso en la primera reunión de los cinco kages, la generación San Shinobi Kasekage renunció voluntariamente a la ración de bestias de cola sobre la base de que ya tenían el shukaku de una cola en su propio país. La condición relativa es exigir a Konoha que ceda parte de la tierra fértil en la frontera del país y obtener el 30% del costo de comprar bestias de cola de Konoha en otros países. Puedes ver lo difícil que es la economía de San Shinobi. No mejoró hasta el cuarto kagekage. Desde la alianza entre Konoha y San Shinobi, Konoha ha estado brindando asistencia financiera a San Shinobi. Hiraiya llegó a San Shinobi Villaje esta vez y conoció a Fengin Mufen porque quería usar la ayuda financiera como moneda de cambio. Ahora veo a San Shinobi Villaje enviando a más de 200 ninjas para capturar este gusano de arena inútil en el desierto. Dudó. ¿Qué pasó con San Shinobi Villaje? ¿No deberían los ninjas de San Shinobi estar corriendo, tomando misiones para ganar dinero para alimentar a la aldea? ¿Anuncio por qué todavía tienes el tiempo libre para enviar a tanta gente a hacer cosas tan aburridas? Y según ellos. La captura de gusanos de arena parece ser un trabajo rutinario con bonificaciones. No, no. Mufen sacó su amada flauta de su cintura y comenzó a tocar la música. El melodioso sonido de la flauta sopla en la distancia con el viento rebelde del desierto. Hiraiya, los pensamientos de Naruto también cambiaron al sonido de la flauta. Pueblo Shinobi de arena. ¿Pervisaje, has estado en San Shinobi Villaje? Preguntó Naruto. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo es exactamente San Shinobi Villaje? Hiraiya recuerda. Solo un pueblo aburrido. Sin aguas termales, sin entretenimiento, sin tabernas, sin bellezas escasamente vestidas. Siempre y cuando el color amarillo terroso y la arena volando por todo el cielo. La noche era tan fría que ni siquiera había una sola persona. Tal pueblo es demasiado aburrido para Hiraiya. La gente en él es tan aburrida como el pueblo. No, siento que son muy animados y enérgicos. Naruto se sentía diferente de Hiraiya. Hiraiya se sorprendió. Sí. Parecen estar sonriendo más ahora que antes. ¿Podría estar relacionado con los cambios en el pueblo? Pueblo Shinobi de arena. Fábrica Ninja Faraday. No. Ahora pasa a llamarse Parque Industrial Faraday. Después de que Mufeng se convirtió en Fengguin, tomó el control de las finanzas y la mano de obra de la aldea, y comenzó reformas drásticas, construyendo proyectos de construcción a gran escala, expandiendo el parque y transformando la aldea. Todos en toda la aldea de San Shinobi se movilizaron y se pusieron en la construcción de San Shinobi Villaje. Ahora, si Luao Shine Pure World Reincarnation viniera, definitivamente no reconocería la aldea Shinobi de arena frente a él. Mufeng no fue a guiar la renovación de la aldea ni a inspeccionar el trabajo de la fábrica Ninja hoy. Lo acompaña el asesor Orochimaru para revisar el trabajo de transformación del gusano de arena. Hace medio mes. Orochimaru no atrapó a Tsunade, Sasuke todavía necesita esperar hasta que madure. Simplemente tomó la iniciativa de encontrar a Mufeng. Mufeng también quería encontrarlo. Vino aquí por iniciativa propia, lo que no podría ser mejor. San Shinobi Villaje tiene un misterioso asesor científico. Orochimaru está vestido de manera similar a Iegui, con una tela blanca envuelta alrededor de su cabeza, la mitad de la tela cubriendo la mitad de su rostro y vestido con San Shinobi. No es incómodo caminar por el pueblo. De todos modos, para evitar la arena, a todos les gusta usar ropa ajustada. Lo primero que Orochimaru encontró Mufeng fue quejarse de que el brazo mecánico no era fácil de usar. Su brazo robótico es de mala calidad. Mufeng tenía curiosidad. ¿Qué pasa? El seguidor de Orochimaru, Yakuji Kabuto, sacó el brazo robótico. Las partes donde el brazo se conecta a la carne han oxidado madara madara. Advertisement no debería serlo, esto es acero inoxidable. Orochimaru no puede resistir el poder de la decadencia del alma. Mufeng echó un vistazo al brazo mecánico. La parte descompuesta es como madera muerta, se romperá cuando se pellizque. La carne y la sangre son débiles, y la maquinaria se eleva. Una dificultad importante en la ascensión mecánica es el problema del alma. En la actualidad, Mufeng también tiene una solución a este problema. Esto puede requerir que estudiemos la esencia del alma y exploremos el poder del alma para resolverlo. Tal vez podamos resolver este problema creando una máquina con poder del alma. Las palabras de Mufeng hicieron que los ojos de Orochimaru se iluminaran. Tu idea es muy creativa, la escribiré. Entonces estoy aquí ahora, ¿qué tres cosas me pediste que hiciera? Maestro Fenguín. Orochimaru dijo que hace Kagesama enfáticamente. Mufeng llevó a Orochimaru y Yakuji Kabuto al nido de gusanos de arena. La guarida del gusano de arena ha cambiado drásticamente. Originalmente cuatro nidos de cría. Ahora se ha ampliado a diez. Mufeng reorganizó más de 4,000 San Shinobi. Dos mil ninjas en la flor de la vida y con una rica experiencia de combate se organizaron en el ejército ninja y se dividieron en dos equipos. Cada equipo de aficionados tiene cinco destacamentos bajo su jurisdicción, y cada destacamento se divide en diez equipos. Es decir, la unidad de combate más pequeña es de 20 ninjas. Este número supera con creces el tamaño de un equipo de tres o cinco ninjas en una aldea ninja ordinaria. Los 2.000 ninjas restantes se organizaron en Shangning y Gongning respectivamente. La segunda división del ejército ninja se turnó para patrullar, defender aldeas, escoltar caravanas y capturar gusanos de arena. Advertisement con el poder del ejército, la eficiencia del arresto es mucho mayor que la de Mufeng solo. En menos de medio mes, seis gusanos de arena fueron capturados. La guarida del gusano de arena todavía se está expandiendo. Orochimaru, Yakuza y Kabuto se parecía densamente a árboles con postes eléctricos y redes. Ambos parecían curiosos. Vuelve a ver el gusano de arena en el nido. Los dos son aún más extraños. Maestro Mufeng, los gusanos de arena no parecen ser útiles. Orochimaru también es un hombre erudito. No, son útiles y uno de los pilares de la prosperidad de nuestra aldea Shinobi de arena. Mufeng les mostró la técnica de decapitar y tomar hierro con grandes espadas. Los dos entendieron de inmediato el efecto del gusano de arena. Ja ja ja, es realmente inesperado que el maestro Mufeng pueda pensar en tal efecto. Orochimaru elogió. Mufeng, ahora estamos atrapados en el gusano de arena. El problema con los gusanos de arena es doble. Número 1. Es difícil de controlar. Los gusanos de arena no son vacas y caballos que pueden dejarte tomar leche dócilmente, y mucho menos tomar sangre. Los gusanos de arena definitivamente se volverán locos después de que el efecto de la medicina desaparezca. Esto inevitablemente causará lesiones personales. Segundo, es la velocidad de recuperación del gusano de arena. Mufeng tiene que enfrentar todo el negocio ninja. Se estima que este enorme negocio es suficiente para convertir el desierto de demonios en un mar de sangre. Está el sistema de Mufeng. ¿Qué herramientas, equipos, vehículos, maquinaria ninja se necesitan? Mientras haya suficientes materiales, simplemente aplauda. Así que el gusano de arena está relacionado con el progreso de mi construcción. Lo primero que necesito que hagas es convertir el gusano de arena en una vaca de sangre. ¿Se puede hacer? Advertisemento Orochimaru estudia a las personas toda su vida. No esperaba estudiar insectos ahora. Pero siempre y cuando pertenezca al rango de carne y hueso. Todavía tiene confianza. Orochimaru, danos una sala de investigación a un lado, y la estudiaremos por ti y encontraremos una solución. Jaja, entonces por favor. ¿Otras dos cosas? Orochimaru preguntó de nuevo. Cuídalo primero primero y habla de las dos cosas restantes más tarde. Mufeng le preguntó a Orochimaru por cierto. ¿Tienes una idea para trasladar tu base a San Shinobi Villaje? Las pupilas doradas de Orochimaru se estrecharon. La comisura de su boca se curvó. Mostró una sonrisa malvada. Todo lo que investigo son técnicas tabú. Me temo que no podrá aceptarlo, señor Mufeng. Mufeng se rió entre dientes. El llamado tabú tiene diferentes estándares en diferentes épocas. Es tabú estudiar la teoría heliocéntrica en la era de la teoría geocéntrica. El estudio de la clonación humana se ha convertido en tabú de nuevo en la era de los japoneses. En el pasado, incluso el ninjutsu manipulador del alma de la reencarnación mundial impura podía ser estudiado. Ahora ni siquiera se atreven a estudiar el cuerpo humano. ¿Es este el progreso de los tiempos o la regresión de los tiempos? Orochimaru. Orochimaru inclinó la cabeza. Mi señor, eres muy sabio. Advertisement no es tan fácil reubicar la base que ha sido cuidadosamente construida durante muchos años. Las cosas también están ocupadas en San Shinobi Villaje. Orochimaru y Yakuji Kabuto construyeron por primera vez una pequeña base de investigación científica en el parque San Shinobi Faraday. Con el apoyo de Mufeng. Orochimaru finalmente pudo poner el laboratorio en el suelo por la borda. Una superficie es un edificio de tres pisos con un instituto de investigación en el patio. De hecho, hay una base secreta de investigación científica en el sótano de seis pisos subterráneos. El nombre del instituto de investigación es Andworm Research and Cultivation Center. Mufeng está aquí hoy para inspeccionar los resultados del centro de cultivo. Orochimaru estaba a su lado. Los dos llegaron al borde de un nido de gusanos de arena. Yakuji Kabuto está al mando de los gusanos de arena en la guanida. Gusanos de arena basados en los mudras que hizo. Avance y retroceso automáticos. Yakuji Kabuto hizo un mudra. Acércate. San Duorum se acercó obedientemente. Luego una tubería cuelga desde arriba del nido. Al final del tubo hay una aguja grande con un diámetro de tres metros hecha de acero fino forjado 100. Advertisemente el ninja que es responsable de levantar el gusano de arena inserta el tubo en el vaso sanguíneo del gusano de arena. El tubo comenzó a extraer sangre hacia arriba. La sangre del gusano de arena fluirá hacia el charco de sangre en el parque a lo largo de la tubería. Con Orochimaru, Yakuji Kabuto Biotechnology. San Shinobi Village se ha dado cuenta de la tecnología de almacenamiento de la piscina de sangre, que puede almacenar la sangre de los gusanos de arena a través de la piscina de sangre para mantenerla fresca. Esto realiza así el almacenamiento estable y el suministro de materia prima sangre de gusanos de arena. El grupo de sangre suministra y transporta sangre a las ferrerías en cualquier momento y en cualquier lugar según sea necesario. Realmente realiza una conexión perfecta desde las materias primas hasta los productos terminados, totalmente automatizado. Fumado durante aproximadamente una hora. El ninja sacó la aguja y aplicó un cuento a la herida. Los gusanos de arena se arrastraron hasta el lugar de alimentación de acuerdo con las instrucciones de Yakuji Kabuto, esperando que la sangre del cielo comiera ganado y ovejas. Todo el proceso fue perfectamente fluido. Los gusanos de arena son tan suaves y sin temperamento como el ganado vacuno y ovino domesticado. Mufen estaba asombrado. Orochimaru, ¿cómo lo hiciste? Orochimaru dijo con orgullo. Se basa en implantar el sello de hechizo de control en el cerebro del gusano de arena. Esto es solo un asunto trivial, y no es difícil. La tecnología realmente no es difícil para aquellos que pueden, pero no para aquellos que son difíciles. Los humanos y las almas pueden manipular a Orochimaru, no debería ser demasiado simple manipular a los gusanos de arena poco inteligentes. Otros criadores pueden manipular gusanos de arena siempre y cuando tengan las huellas de manos que creamos. Orochimaru también ofreció sus propias ideas. Advertisemente en realidad, mantener a los gusanos de arena en cautiverio es un comportamiento imprudente. Oh, ¿por qué dices eso? Mufen tenía curiosidad. El gusano de arena necesita devorar arena constantemente para reponer los elementos metálicos perdidos en la sangre. Durante el cautiverio, solo puede comer la sangre de ganado, ovejas y cerdos. Después de nuestra investigación, la eficiencia de conversión de sangre de los gusanos de arena en cautiverio será menor que la de los gusanos de arena recién capturados después de la extracción de sangre durante un periodo de tiempo. Los datos muestran que si continúa, empeorará. Orochimaru también produjo gráficos de datos convincentes. Mufen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orochimaru. Recomiendo el pastoreo de gusanos de arena. ¿Pastando? Sí, pastoreo. Podemos liberar los gusanos de arena controlados por la foca y dejarlos vivir libremente en el desierto. Que regresen durante el tiempo de extracción de sangre. Con el sello maldito controlándolo, los pastores pueden controlar completamente a los gusanos de arena. Orochimaru tiene mucha confianza en sus habilidades. Mufen todavía sentía que debería ser más conservador. Los recursos de sangre del gusano de arena son demasiado importantes. Uno de ellos y el petróleo es un recurso de acero, y el otro es una fuente de energía. Ambas partes son indispensables. Mufen. Está bien vivir libremente, pero se pueden designar una o varias áreas desérticas fijas para que vivan. Es mejor adoptar un sistema similar al pastoreo de rotación de pastizales. También es fácil de controlar. Orochimaru. Bueno, esa es una buena idea. También tengo una nueva idea para atrapar gusanos de arena. Advertisement. Si tienes alguna buena idea, siéntete libre de mencionarla. A Mufen solo le gusta escuchar nuevas sugerencias. La eficiencia de captura sigue siendo demasiado lenta. En la actualidad, se adopta el método de seguimiento y arresto manual. Los gusanos de arena generalmente viven debajo de la superficie. No es tan fácil encontrar un gusano de arena en el vasto desierto. Entonces, ¿qué piensas? Mi idea es usar gusanos de arena para atrapar gusanos de arena. Mufen se interesó. Dime. Transformaré los gusanos de arena con excelente físico en cazadores de gusanos de arena, y dejaré que atrapen otros gusanos de arena bajo el mando de los pastores. Orochimaru menciona la bioingeniería que tiene los ojos brillantes. Jugando con carne y hueso. Este es su campo favorito. Los gusanos de arena son hermafroguitas, tienen fertilización heterozigota y viven vidas solitarias. Si a Orochimaru realmente se le permite transformar a un cazador de gusanos de arena que puede cooperar con los humanos para capturar el mismo tipo, realmente mejorará enormemente la eficiencia de captura y ahorrará mucha mano de obra para San Shinobi Villaje. Así que la ciencia es la principal fuerza productiva. Orochimaru, un científico, trajo beneficios inmediatos a San Shinobi Villaje cuando se unió. Jaja, Orochimaru, entonces puedes reformarlo. Pero ten cuidado de no matar a todos los gusanos de arena. Ese es mi precioso tesoro. Orochimaru. No se preocupe, mi señor, tendré cuidado. Solo quiero estudiar cómo acelerar la reproducción de los gusanos de arena. En ese momento, la cría artificial de gusanos de arena puede ser posible. El desarrollo todavía depende de la intensificación de los científicos. Cuando San Shinobi Villaje tiene miles de gusanos de arena, eso es riqueza infinita. ¿Qué pasará si el sello maldito se sale de control? Muffin planteó sus preocupaciones. Mi señor, por favor no se preocupe, pusimos el sello de la maldición de la muerte en el cerebro del gusano de arena de antemano. Una vez fuera de control, el cerebro del gusano de arena explotará con una explosión después de que se emita el sello de maldición de la muerte. La declaración de Orochimaru no tranquiliza exactamente a Muffin. Porque habrá más y más enjambres de gusanos de arena. Si se sale de control, tendrá una mejor manera de lidiar con eso. Vamos, vayamos a la cerca del parque, y el nuevo equipo y los nuevos equipos y materiales de defensa están listos. Muffin llevó a Orochimaru por el camino del parque. Van a construir nuevos equipos de defensa en el muro del parque. El parque original de Cienacres ahora se ha ampliado a Milmu. El camino es tan grande y ancho que pueden pasar cuatro autos al mismo tiempo. Hay muchas fábricas a ambos lados de la carretera. Hay refinerías de petróleo, centrales eléctricas, plantas de gas natural, herrerías, fábricas ninja, fábricas de metalurgia y más. Los edificios altos de las fábricas se erigen como bosques en el parque. Durante el periodo, Koren continuó usando el estilo tierra y otros ninjutsu para construir nuevos edificios y pavimentar nuevas carreteras. Domina a todos los ninjas en San Shinobi Village. Este tipo de trabajo básico ya no necesita ser realizado por el propio Muffin. Solo tiene que hacer el trabajo más importante. Varios tipos de vehículos magles van y vienen todo el camino. La mayoría de ellos son los camiones que transportan mercancías en fábricas de productos metálicos. Considere la situación financiera de San Shinobi Village. Advertisement Muffin cambió su idea de desarrollar primero una fábrica de herramientas ninja, pero primero construyó una fábrica de varios productos civiles de metal. Como vajillas, cuchillos, ollas, herramientas agrícolas, etc. Desarrollar la economía primero para que todos puedan tener suficiente para comer. Todos están más motivados. Muffin compró la línea de producción correspondiente en el centro comercial del sistema, produjo los dibujos del equipo e hizo el equipo requerido con un aplauso de ambas manos. Los lingotes de hierro se funden con sangre de gusano de arena, la electricidad es proporcionada por plantas de energía petrolera y la gente de San Shinobi Village trabaja. Los productos civiles producidos por San Shinobi Village se producen continuamente desde la fábrica. Luego, los ninjas comerciantes los venden a varios lugares en la Tierra de los Vientos. La excelente calidad, una cuarta parte del precio de mercado y un tercio del precio permitieron rápidamente que los productos de San Shinobi Village ocuparan los mercados de las principales ciudades de la Tierra de los Vientos. Un flujo constante de ventas de mercancías ha traído un flujo constante de efectivo a San Shinobi Village. Según las estadísticas de Temari. Hasta ahora, el beneficio ha alcanzado los 1,7 millones de tiles. Se estima que para fin de mes, la ganancia alcanzará alrededor de 3 millones de tiles. En otras palabras, en menos de un mes, Muffin cambió por completo la situación de San Shinobi Village confiando en el trabajo duro para ganar dinero. San Shinobi Village también se ha embarcado gradualmente en el camino de convertirse en una aldea industrial fuerte. Orochimaru miró los vehículos maglev que pasaban y se lamió la lengua habitualmente. Es un milagro. ¿Quién hubiera pensado que barren San Shinobi Village cambiaría tanto? Muffin. Jaja, este es el poder de la ciencia y la tecnología, el poder de la industria. Mi señor, estas cosas siempre son burbujas frente a las bestias de cola. Orochimaru todavía creía firmemente en la teoría de la invencibilidad del ninjutsu. Muffin. Orochimaru, debes tener confianza. La tecnología no cambiará el mundo de la noche a la mañana. Las bestias con cola son muy poderosas, pero creo que algún día podemos cooperar para crear una máquina que sea más poderosa que las bestias con cola. Orochimaru. Eso es realmente emocionante. Después de ver todo tipo de equipos mecánicos extraños en San Shinobi Village, el interés de investigación de Orochimaru aumentó al mecánico. ¿Advertisement qué clase de milagros crearán las máquinas y la carne? El propio Muffin también lo está esperando. Los dos llegaron a la esquina sureste de la pared del parque. Se han colocado lingotes de acero de 10 toneladas en las esquinas. Un grupo de trabajadores esperó pacientemente. Junin, el líder de los trabajadores ninja del parque, llegó a Dinksi. Mi señor, los materiales están listos. Está bien, deja que todos retrocedan. Muffin dio un paso adelante solo. Orochimaru miró a Muffin con gran interés. El ninjutsu de construcción y maquinaria de Muffin se puede fotografiar con un aplauso de ambas manos. Orochimaru nunca se cansa de mirar. Muffin aterrizó en la pila de acero. Los dibujos ya han sido comprados. Aplaudió sobre la pila de acero. Causa de ninjas. Sus manos brillaban azules y brillaban como un rayo. La electricidad cubre todos los lingotes de acero. El lingote de acero se descompuso y reorganizó instantáneamente y luego comenzó a volver a ensamblarse. Muffin chakra también se ingresa continuamente en él, complementando materiales distintos del acero. Media hora después. Apareció una torre de 50 metros de altura. Instalaciones de defensa avanzadas. Advertisement la torre prisma está completa. También hay tres torres de prisma de luz idénticas en las otras tres esquinas del parque. Después de encenderlo, las cuatro torres de prisma de luz se conectarán en paralelo para recargarse entre sí. La torre de prisma de luz tiene una gran potencia, velocidad de lanzamiento rápida, alta precisión y puede rastrear automáticamente al enemigo, que es un excelente equipo de defensa. Muffin flotó desde la torre. Te dejaré el resto a ti. Además del acero, la torre de prisma de luz, una instalación de defensa avanzada, necesita complementar muchos otros materiales. Muffin pagó una quinta parte del chakra para completarlo. Dim si condujo apresuradamente a la gente hacia adelante para tender cables, listo para encender la corriente y activar la torre del prisma de luz. Orochimaru miró hacia la torre gigante con un exterior similar a un espejo, reflejando la luz del sol y el brillo metálico frío. Aunque Orochimaru es un ninja, todavía ve el encantador sentido de la tecnología desde la torre del prisma de luz. Wow, es tan hermoso. Orochimaru suspiró sinceramente. Mi señor, ¿cuándo me enseñará este ninjutsu creativo? Daría cualquier cosa por ello. Muffin se sorprendió. ¿Qué? Este es mi sistema. ¿Cómo puedo enseñarte? Él sonrió. Orochimaru, mientras trabajes duro, algún día tendrás esta habilidad. Las zanahorias hacen feliz a Orochimaru. Eso sería genial. Hiraiya y Naruto siguieron a Jinshen a San Shinobi Village en un scooter maglev. Cuidar de Jinshen en el camino es mucho más cómodo que los dos caminando por el desierto. Pervisaje, otra camioneta maglev. Naruto está lleno de energía y no está inactivo por la noche. Hiraiya miró en la dirección. Un camión maglev con ruedas flota en la arena. Es diferente de atrapar gusanos de arena con paneles de puertas largos. En el lado opuesto hay un camión serio. Hay una cabina, un motor, un compartimiento de carga y ruedas. Una vez fuera del desierto, aterrizará en el suelo y cambiará a quemar petróleo. Este es el cuarto que he encontrado. Murmuró Hiraiya. ¿Para qué demonios son estos? Hiraiya no pudo evitar soltar. Jinshen se rió y dijo. Estas son necesidades diarias como cuencos, palillos, tazas y cuchillos de cocina. Esto no está clasificado. De todos modos, mientras caminas por San Shinobi Village, lo sabrás. Hiraiya y Naruto se congelaron. ¿Este poderoso automóvil está aquí para transportar las necesidades diarias? Jinshen. Jaja, la aldea también necesita ganar dinero, y hacer estos productos es la forma más fácil de ganar dinero. Hermano Otonakaze, ¿no deberían los ninjas proteger la aldea? Naruto estaba perplejo. Tanto él como Hiraiya ven que conducir es ninja. Sí, estamos vigilando la aldea. Jinshen habló sobre lo que Mufen había mencionado. Advertisement. No importa que también un ninja practique su ninjutsu, no importa cuántos enemigos mate, su familia y vecinos todavía tienen hambre y viven una vida precaria. ¿Puede esto considerarse protección? Un ninja no solo debe ser capaz de matar, sino también de hacer negocios y producir. Crear riqueza a través de la producción y la gestión para que todos en el pueblo puedan vivir una vida próspera. Este es el ninja de San Shinobi. Esta es la verdadera protección. Esto es lo que dijo Mufen frente a todos los Shinobi de arena en la agencia ninja de la región. La última oración es, aquí, espero que alguien tome la iniciativa de ponerse de pie y convertirse en un ninja de negocios, un ninja de trabajo, y trabaje duro para construir una mejor aldea Shinobi de arena. Inspirado por Mufen, Jinshen se unió a Shangren y se convirtió en el capitán del tercer equipo de Shangren. Naruto no entendió nada. Ha vivido en Konoha Villaje desde que era un niño. Excepto por la soledad, sus condiciones de vida no son malas en absoluto. No podía entender el dolor que la falta de recursos estaba teniendo en San Shinobi Villaje. San Shinobi Villaje desea cambiar vidas. ¡Qué honor ninja! ¿Qué tipo de ninja solo puede ser un ninja? No existe para San Shinobi Villaje. Hiraiya está golpeado por el clima, ha pasado por el mundo y entiende todo tipo de sufrimiento. Él entiende San Shinobi Villaje. Si pones tu energía en la operación y producción, entonces la aldea asumirá la tarea y el poder de la tutela también se reducirá. Hiraiya recordó amablemente. Jinshen se rió y dijo. Nuestra aldea ya no acepta ninguna misión. Naruto estaba estupefacto. Ojos bien abiertos, boca bien abierta. Estaba completamente desconcertado. No hay ninja Villaje que no acepte la tarea. Hiraiya, que ha visto varias escenas, también está confundido. En cuanto a la defensa de nuestro pueblo. Advertisemento Tonaka sonrió misteriosamente. Te aconsejo que no corras por el pueblo. La expectativa de Hiraiya y Naruto para San Shinobi Villaje está directamente llena. Los dos no pueden esperar para ver San Shinobi Villaje pronto. A la tarde siguiente. Finalmente ven el edificio. Los dos se pararon en el gusano de arena y observaron. Era un complejo de edificios rodeados de altos muros. Desde la distancia. Lo primero que llama la atención son las cuatro altas torres de metal en las cuatro esquinas. Eran brillantes y brillaban por todas partes, como si estuvieran hechos de cristal. La valla de 20 metros de altura también parece baja frente a ellos. Detrás de la cerca hay crestas de techos altos y bajos, chimeneas y torres. Mirando los edificios contiguos. Naruto estaba encantado. Hemos llegado a San Shinobi Villaje. Inmediatamente se puede ver Shin Shinian San Shinobi Villaje. Naruto se levantó de un salto. Hiraiya está perplejo. Esto parece ser diferente de San Shinobi Villaje en mi memoria. Jaja, el pueblo todavía está a 30 millas de distancia. Tony Wind lo señaló en la dirección. Entonces, ¿qué es este lugar ahora? Hiraiya estaba perplejo. El lugar no parecía mucho más pequeño que un pueblo. Ese es el parque industrial Faraday. Advertisement Jensen condujo el automóvil a 200 metros de la puerta del parque. Sacó un comunicador tipo caja. El capitán del tercer equipo Shang Ning solicita ingresar al parque. Una voz vino de la caja. Vino Palas Yuye. Jensen respondió. 108 tazas. La contraseña ha sido verificada y puedes ingresar. Mufeng todavía construyó el tan esperado sistema de comunicación de larga distancia. Pero solo se puede arreglar, utilizando el ninja de percepción como terminal más instalaciones de comunicación para comunicarse dentro de un kilómetro de la terminal. La practicidad también necesita una actualización. Clic. Las dos puertas de acero del parque se abrieron automáticamente. Jensen. Ustedes dos no pueden ingresar al parque sin un permiso. Por favor, espere aquí un momento. Ya he notificado a la sección de asuntos exteriores. Han enviado a alguien y vendrán a recogerte pronto. Hiraiya y Naruto salen del auto. El viento sonoro llevó al equipo a escoltar al gusano de arena a la habitación. Hiraiya y Naruto también pudieron echar un vistazo dentro del llamado parque industrial. El ancho cruce está lleno de autos grandes y pequeños y casas altas ordenadas al lado de la carretera. Tío, ¿qué es eso? Naruto señaló algo extraño en la pared. Algunos de ellos tienen la forma de un tubo largo, y algunos tienen la forma de un cañón de pistola. Hay alrededor de una docena de ellos. La tubería y el barril se mueven de vez en cuando. Hiraiya miró estos objetos que brillaban con un brillo metálico frío y adivinó. No, debería ser algún tipo de arma defensiva. Acertó. En la pared hay ametralladoras automáticas lanzadoras ninja, lanzadores detonadores automáticos y otras armas defensivas. Esta es la defensa en el lado positivo de San Shinobi Villaje. La puerta no está cerrada. Salió una persona. Naruto reconoció a alguien. No es que, eso, Yegui se acercó a ellos con la cara medio cubierta. Hola, de Konoha Messenger, soy Yegui, jefe de la sección diplomática de San Shinobi. Hola, soy Konoha Jiraiya, estoy aquí para encontrarme con Kaze Kage en San Shinobi por orden de lo Kage. Jiraiya se presentó. Oh, entonces es Konoha Samin. Yegui también conoce el nombre de Jiraiya. Comprobado el archivo. Yegui invita. Entonces, por favor, sígueme y me encargaré de ti. Jiraiya, Naruto seguirá a Yegui a la aldea. Yegui se quedó quieto. Dos personas son extrañas. La puerta se abrió de nuevo. Un largo automóvil de pasajeros salió. No es un maglev sino un autobús de combustible. El auto se detuvo. La puerta se abre. Yegui. Por favor, sube al auto conmigo. Los dos siguieron a Yegui al auto. Después de subir al auto, curiosamente observaron cosas en el auto. Advertisementa y conductores. El conductor está vestido con ropa de gente común. No puedo decir si es un ninja. En la parte trasera compartimento largo y ancho. Asientos metálicos idénticos alineados en dos filas. En el medio está el pasillo. Hay puertas en la parte delantera y trasera. Había unas diez personas en el auto. Tanto hombres como mujeres. Algunos están vestidos como ninjas, otros están vestidos como personas normales. Encuentra un asiento donde quieras. Yegui lo saludó. Después de que los dos se sentaron, Naruto volvió a preguntar. Tío, ¿para qué es esto? Yegui. Este es el autobús de enlace entre el pueblo y el parque industrial, recogiendo y dejando a la gente a tiempo. Wow, eso es interesante. Todavía no tenemos Konoha Villaje. Naruto exclamó. La complacencia brilló en los ojos de Yegui. El autobús es solo un pequeño juguete. Ahora en el pueblo subterráneo de San Shinobi, se está construyendo un metro que conecta las dos áreas. Wow, es genial y cómodo. Naruto suspiró. Yegui le presentó el aire acondicionado del automóvil a Naruto. Hirai ya suspiró. No esperaba que yo, que venía de Fuyukonoa, fuera como un compatriota que vino a la ciudad, y todo lo que vio fue novedoso. ¿Por qué ha cambiado tanto San Shinobi Villaje? El automóvil condujo 300 metros frente al pueblo. Otra comunicación de contraseña. Advertisement la puerta se abre. Hirai ya mira el exterior de San Shinobi Villaje desde la ventana del auto. Las paredes exteriores son como parques industriales con sus propias armas defensivas extrañas. Hay hasta 10 de ellos en la alta torre de cristal. Después de entrar en el pueblo. Hirai ya descubre que el pueblo es solo un sitio de construcción ocupado. Las casas fueron empujadas hacia abajo a ambos lados de la carretera por la que caminaban. Algunos trabajadores estaban limpiando ladrillos y tierra, mientras que otros estaban cavando zanjas. Algunos están construyendo nuevas casas. Escenas como esta están en todas partes a lo largo del camino. Aunque el clima sigue siendo caluroso por la tarde. Pero el entusiasmo de todos por el trabajo no ha disminuido. Yegui. El maestro Mufen pensó que la planificación anterior de la aldea no era razonable, por lo que hizo un gran problema y comenzó a volver a planificar toda la aldea. Tu salida o descanso se verá afectado. De nada. La propia Hirai ya no pensó en ningún entretenimiento en San Shinobi Villaje. Clic. El autobús se detiene. El conductor informó a la estación. La calle Fenkiu está aquí. Por favor, sígueme. Yegui los llevó a los dos a un hotel en la calle Fenkiu y arregló que se quedarán. Ya le he dicho al Orfenguin que se reunirá contigo cuando tenga tiempo. Yegui se despidió. Entonces puedes esperar aquí. ¿Podemos salir? Preguntó Naruto. Yegui. Por supuesto, ustedes son enviados y no prisioneros. Pero no corras demasiado lejos para evitar ser convocado. Todavía hay muchos lugares que te advierten que no te acerques. Gracias, tío. Naruto agradeció. Hiraiya. Puedo preguntar a nuestros tres ninjas Akamichi, Nara y Yamanaka, ¿dónde están ahora? Quiero visitarlos. Advertisemente, Yegui. Oh, viven en el mismo hotel que tú. En este momento, creo que podrían estar bebiendo en cierto restaurante. Hiraiya y Naruto se congelaron. ¿No eres prisionero? Yegui explicó. Nuestro maestro Mufen es un hombre de estilo. Les dijo a los tres que los dejaran moverse libremente, pero no pueden escapar de San Shinobi, de lo contrario serán asesinados. Obviamente, están cumpliendo su palabra. Espero que también puedas cumplir tu palabra y no correr. Hiraiya. Está bien, no te preocupes. Yegui se despidió. Naruto encendió el aire acondicionado en la habitación de acuerdo con el método enseñado por Yegui. El aire acondicionado sopla aire frío. Naruto hizo una voz feliz. Es realmente feliz. Hiraiya también elogió. Con el aire acondicionado, el desierto también puede hacer que las personas vivan cómodamente. Pervisaje, ¿deberíamos ir a los tres de Nara? Preguntó Naruto. Hiraiya yacía en la cama. ¿Cuál es la prisa? ¿Tómate un descanso primero? Después de cuatro días de dar vueltas, también necesito tomar un buen baño primero. Naruto se burló. Vaga, donde le falta agua al desierto tanta agua para bañarse, debe ser muy costoso poder lavarse. Las cosas son muy sorprendentes para Naruto. Tienen un flujo constante de agua de los grifos y duchas en sus habitaciones de hotel. El agua es la fuente de la vida. También es un recurso indispensable para la industria. Mufen naturalmente asignó ninjas para explorar el agua subterránea desde el principio mientras construía otras instalaciones. Construir bombas de agua, plantas de agua, tuberías y otras instalaciones para satisfacer las necesidades de las aldeas y parques industriales. También planea encontrar más fuentes de agua en caso de una creciente demanda. Mufen, Orochimaru estaba detrás del alto sitio de construcción de Fengying Lou. Aquí hay un edificio de torre en construcción. Este es el nuevo edificio Fengying de Mufen en planificación, el centro de comando de San Shinobi y el edificio más alto de San Shinobi en el futuro. En este momento, el edificio es solo un estante simple. Algunos kunin y artesanos ordinarios están en construcción. Aunque aún no ha sido reparado, pararse sobre él es suficiente para pasar por alto todo el pueblo. También vieron a Hiraiya, Naruto entrar al hotel. Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron. Resultaron ser ellos dos. Había un poco de resentimiento en su tono. Mufen persuadió. No tienes que resentirlos, tus manos pueden ser curadas incluso por Tsunade. Tsunade solo puede curar el cuerpo, pero no el alma. En lugar de pensar en la curación, es más práctico pensar en cómo recuperar el alma de Shinigami. Mi señor, ¿qué puedes hacer? Orochimaru pidió consejo. Orochimaru sufre de la pérdida de sus manos todo el tiempo. Ambos brazos eran tan dolorosos como estar quemados. Afortunadamente, él mismo es un pervertido. La gente común habría muerto de dolor. Advertisement Mufen. O puedes revertir la técnica de sellado Gouli dejar que Shinigami entregue el alma sellada en el cuerpo. Esta es la mejor manera. Orochimaru dudó por un momento. Eso es imposible. Solo convocar a un Shinigami requiere sacrificar al lanzador. Mufen. Mientras estés dispuesto a estudiar mucho, siempre habrá una manera. Orochimaru anotó el pensamiento y sacó un nuevo tema en el camino. Mi señor, no parece estar interesado en Minetiles. Mufen se rió entre dientes. ¿Te refieres a ese chico de cabello amarillo llamado Uzumaki Naruto? Orochimaru asintió. Mufen le preguntó. ¿Es importante la bestia con cola? Orochimaru se sorprendió. ¿No es importante? Mufen volvió a preguntar. ¿Es importante? Orochimaru guardó silencio. Mufen. Las bestias con cola son tan importantes, ¿por qué no atrapas una o dos para estudiar? La bestia de cola Hinchcrick y está protegida, Orochimaru miró a Mufen juguetonamente. Dejó de hablar. Estar protegido también hace que Naruto corra. ¿Quién en el pueblo serio confía en la bestia con cola? Senju Asirama, ¿de acuerdo? No confíes en él. Uchiha Madara, ¿de acuerdo? Advertisement no confíes en él. Los realmente fuertes son todas bestias de cola de cola. Orochimaru, como un hombre con ideales elevados y pensando en convertirse en el cuerpo definitivo, ¿cómo podría ver a la bestia de cola inestable? Mufen contó la distribución de las bestias con cola. Konoha tiene 9 colas, Cloud Shinobi tiene 8 colas Giki, 2 colas Matatabi, Kirigakure tiene 6 colas Saiken y 3 colas Hisobo, Iwagakure tiene 5 colas Kokumi, 4 colas Sanwukon, y Takigakure tiene 7 colas Chmei. Entonces es muy extraño por qué San Shinobi Villaje es la 5 grandes aldea ninja y Takijin Villaje es solo una pequeña aldea porque también es una bestia con cola. No es porque la fuerza ninja básica de San Shinobi Villaje sea más fuerte que la de Takijin Villaje. Mufen sintió que la bestia de cola era la misma. Lo mismo ocurre con Hinchkriki. Además de Naruto, la bestia con cola Hinchkriki es en realidad más un ninja que Chakra. Hay demasiados ninjas en el mundo ninja que pueden lidiar con Hinchkriki. Hablando de eso, la bestia de la cola es solo una gran bomba muy destructiva. Si ambos lados matan los ojos rojos, liberaré a la bestia de la cola en tu país y causaré estragos en tu entorno. Una vez que una aldea tiene la capacidad de sellar bestias con cola, las bestias con cola también podrán hacerlo. En lugar de pensar en bestias con cola, es mejor entrenar ninjas más poderosos. Orochimaru se lamió la lengua. Mi señor, lo que dijiste es muy razonable. El poder inestable de la bestia con cola realmente no es algo bueno. En la mente de Mufen, el papel más importante de las bestias de cola es probablemente reunirse para formar Tentails. Las 10 colas de la familia Altsutsuki, el árbol sagrado es una herramienta ninja muy importante para Mufen. Esa es una herramienta ninja que puede extraer la energía de un planeta. Después de controlarlo, ¿puedo controlar todo el planeta? Mufen tiene tales ambiciones. La mejor manifestación es que sus pies han sido modificados más allá del reconocimiento. Advertisemento Orochimaru estaba perplejo. Las casas del pueblo no son más que viviendas, lugares para vivir. ¿Por qué los adultos deberían perder tiempo, mano de obra y recursos para empujar a toda la aldea Shinobi de arena a reconstruir? ¿No sería bueno tener esos recursos destinados a la investigación o la producción? Mufen quería transformar Sand Shinobi Village en una ciudad-fortaleza similar al feroz comandante. Dado que Sand Shinobi Village es su base, es el lugar más importante. En lugar de defensa pasiva, deja que tenga la capacidad de atacar. Tienes verdaderas varios miles de manos Buda de Nsangwa, y tienes a Susanoro. Tengo al invencible Godzilla. Para fortalezas urbanas como Menda Suai, los materiales no se mencionan, y solo los planos valen cientos de miles de millones. Mufen solo puede usar dibujos de Godzilla como base primero. Transforma la aldea en una fortaleza de Godzilla de acuerdo con tus propias ideas. Tardará mucho tiempo en completarse. Solo está sentando las bases. De pie en un terreno elevado con vistas a toda la aldea de Sand Shinobi, lo encontrarás. Las carreteras entrecruzadas y ordenadas y las tuberías debajo de las carreteras son como placas de circuito. Los edificios a ambos lados de la carretera son componentes electrónicos. La torre al pie de Mufen es el cerebro de todo el pueblo, el punto de reunión de todos los caminos. Mufen miró la aldea Shinobi de arena en construcción y exclamó. Es hermoso. Esta es una grandiosa, espectacular e impactante belleza de la tecnología. Naruto, Hiraiya se reunieron con Akamichi Choza, Narashi Kaisa y Yamanaka Aichi en el hotel. Los tres estaban muy felices y los invitaron a Lizakaya de al lado para cenar. Con el aire acondicionado soplando, puedes comer los platos únicos de Sand Shinobi. Varias personas comenzaron a hablar. Los tres no se sentían prisioneros. El maestro Fengijin es muy generoso, lo que nos permite ir y venir libremente. No nos trató como prisioneros en absoluto. Yamanaka Aichi tenía una buena impresión de Mufen. Entonces, ¿qué pasa si puedes entrar y salir libremente, y no hay nada delicioso en Sand Shinobi Villaje? Akamichi Tinkza tiene un profundo resentimiento por la comida monótona en Sand Shinobi Villaje. Naruto tragó el cordero. Creo que está delicioso. Entonces cómelo todos los días. Akamichi Tinkza se frotó el vientre. Ya estoy delgado. El ciervo Nara le dio una taza a Hiraiya durante mucho tiempo. ¿Cuál es la opinión de Tsunade-sama? ¿Cómo quiere poner fin a este conflicto? Los demás también dejaron de hablar y miraron a Hiraiya. Konoha sufrió muchas pérdidas en Sand Shinobi y Jinin esta vez. Una de las mayores pérdidas fue el asesinato de Sarutobi y Ruzin de tercera generación. Konoha perdió un gran árbol en el que confiar. ¿Cómo lidiar con la relación entre Konoha y Sand Shinobi? Es la preocupación de todos los usuarios de Konoha Shinobi. Si quieren luchar, entonces tal vez vayan al campo de batalla. El asunto del anciano demuestra que no tiene nada que ver con Sand Shinobi. Hiraiya rara vez hablaba en serio, y dijo solemnemente. Sand Shinobi Fout Kaze Kage también fue asesinado por Orochimaru. Nuestros dos pueblos son víctimas de Orochimaru. Hablando de Orochimaru, los ojos de Hiraiya están llenos de odio. Los ex hermanos y compañeros de equipo han caído hasta el punto de atacar al maestro. Entonces, lo que Okage quiere decir es tratar de hacer las paces con Sand Shinobi. Ustedes tres se han estado quedando en Sand Shinobi Villaje, ¿creen que es posible? ¿Zengin Mufen estará de acuerdo? Akamichi Choza y Yamanaka miraron a Naras y Kaisa juntos. Advertisemente es una división militar. Su opinión habla por ellos. Naras y Ushaka conclusiones primero. Es muy probable. Luego presentó sus argumentos. Presumiblemente también has visto que Sand Shinobi Villaje está en construcción. Hiraiya, Naruto asintió. Si Mufen se va a preparar para la guerra, entonces debería prepararse militarmente. Sin embargo, según nuestra recopilación de inteligencia, además de construir la aldea, el trabajo más ocupado de Sand Shinobi Villaje es producir todo tipo de necesidades diarias y venderlas en varias ciudades. Para producir y vender, incluso abolieron la mitad de los ninjas y les permitieron hacerlo a tiempo completo. Si va a usar la fuerza, no creo que retire su fuerza militar. Hiraiya, Akamichi Choza y Yamanaka asintieron. Naruto dijo felizmente. Sería genial no tener que pelear. No esperar a que Hiraiya sea feliz. Pero. Nara Lujiu cambió el tema. Esto es solo mi especulación personal. Si es preciso o no depende de la opinión personal de Fenguying Mufen. Lo he contactado varias veces, pero todavía no puedo ver a través de él. Es demasiado misterioso. Tal vez los llamados proyectos de construcción a gran escala son todo su disfraz. Después de todo, Mufenx movió demasiado. Básicamente, se empuja a reconstruir todo el pueblo. Más de 70.000 personas en la aldea de Sand Shinobi fueron movilizadas para participar en la construcción. Es realmente extraño de ver. Entonces molestarlos a los tres para que esperen, comenzaremos una reunión con Fenguying lo antes posible. Está bien. Los tres estuvieron de acuerdo. Luego, algunas personas hablaron sobre la situación en el pueblo y en casa. Hiraiya y Naruto esperaron dos días antes de que Mufen lo convocara. Y Egui llegó a la puerta. El maestro Fenguying te convocó. Mufen también envió especialmente un automaglef. Hiraiya vio que la dirección del automóvil estaba lejos de Fenguying Lou, y conducía hacia el exterior de la aldea. Es muy extraño. ¿Está Kazekage-sama fuera de la aldea? Bueno, Kazekage-sama está muy ocupado todos los días. Hoy tengo tiempo para conocerte cuando encuentre tiempo. Y Egui recordó. Kazekage-sama a menudo habla de ciencia y eficiencia. Espero que no pierdas el tiempo de Kazekage-sama. Hiraiya. No, vinimos aquí con sinceridad. Advertisemente Yegui, el copiloto en la primera fila, asintió y dejó de hablar. Hiraiya y Naruto en la fila de atrás miraron por la ventana. El auto condujo durante casi dos horas. Fuera de la ventana todavía están las dunas de arena continuas, paisajes aburridos. ¿Dónde exactamente Mufen los conoció? ¿Podría ser que se están preparando para emboscarlos en la naturaleza? Justo cuando Hiraiya estaba pensando, Naruto gritó. Tío, mira la pipa, es tan gruesa. Hiraiya miró hacia Naruto. Hay cuatro tuberías que se extienden desde el desierto hasta la distancia sobre el desierto. Son asombrosamente largos, como dragones. Todos ellos también son extremadamente gruesos. Mirando la dirección de la extensión, debería ser hacia el parque industrial. ¿Es esto una pipa para algo? Estos dos días, los dos vieron muchas tuberías en San Shinobi Villaje. San Shinobi Villaje no es como Konoha Compostes. Incluso hicieron cables en tuberías y los enterraron en el suelo. ¿Dónde? ¿Dónde? Naruto exclamó. Hiraiya miró hacia arriba. Inumerables edificios altos de acero aparecieron en el horizonte. Están dispuestos de manera ordenada uno por uno, constantemente moviéndose hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. ¿Es eso una jirafa? Tampoco Hiraiya. Yegui se burló. Esa es una máquina de perforación petrolera. Plataforma de perforación petrolera. Hiraiya y Naruto miraron con curiosidad las filas de plataformas de perforación. En este desierto desolado, hay plataformas de perforación similares a titaneres en el campo petrolero, lo que hace que la gente se sienta conmocionada solo desde la distancia. Cuando se acercó, fue aún más asombroso. Esta es una magnificencia que no se puede ver en absoluto en Konoha u otras aldeas ninja. Hiraiya, Naruto vio la sombra del viento Mufeng. Estaba parado encima de una pila de lingotes de acero. Lo vi aplaudir. Un relámpago deslumbrante brilló. Una plataforma petrolífera aparece de la nada. Hiraiya, Naruto se sorprendió. ¿Es esto lo que Kakashi llama un maestro ninja no científico? ¿Es realmente anticientífico crear ninjutsu de esta manera? Hiraiya se preguntó a sí misma que no podía ver cómo lo hizo. Después de que apareció la máquina de perforación petrolera, hubo trabajadores que fueron responsables de operarla. Mufeng voló hacia abajo. Aterrizó frente a la residencia y el edificio de oficinas de los trabajadores del campo petrolero. Yegui también condujo el auto allí. Los tres salen del auto. Advertisemente Yegui. Maestro Mufeng, el mensajero de Konoha ha llegado. Mufeng. Oh, son Hiraiya y Naruto, ¿verdad? Entonces, por favor, entra. Los cuatro entraron juntos en una oficina. Mufeng. Las condiciones aquí son simples, solo siéntete casualmente. Encontró un taburete para sí mismo y se sentó. Yegui estaba a su lado. Hiraiya saludó. He conocido a Kazekage-sama. Naruto. Conocí al tío Kazekage. Después de saludar, los dos se sentaron. Mufeng dijo. ¿Por qué estás aquí? Hiraiya. Okage Tsunade-sama quiere celebrar una reunión de dos sombras para resolver la disputa entre nuestras dos aldeas, así que nos envió especialmente aquí para preguntarle a Kazekage-sama qué quiere. Bueno, la trama no ha cambiado. Otsunade como Okage. Las comisuras de la boca de Mufeng se curvaron ligeramente. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Konoha? Hiraiya dejó de lado su cinismo habitual. Ahora es Konoha Messenger. Hiraiya parecía serio. Esta vez, Sandshinob y Otoshi lanzaron un ataque contra nuestra aldea de Konoha, que causó un gran daño a nuestra aldea de Konoha e incluso Lord Tsunade-sama murió. Esperamos que Sandshinob y Villaje pueda asumir la responsabilidad de este asunto. ¿Asumir la responsabilidad? Mufeng se rió entre dientes. ¿Puedo preguntar qué responsabilidades debemos asumir? Castigar a los criminales de guerra y compensar las pérdidas. Ja ja ja. Mufeng se echó a reír. Hiraiya no sabe por qué. Advertisement Mufeng miró a Hiraiya con una mirada feroz en sus ojos. Hiraiya de repente sintió que la presión sobre sus hombros se duplicaba. Soy como un sapo mirado por un tigre. Hiraiya lo soltó rápidamente. Por supuesto, también sabemos que Gikun también fue engañado, y el cuarto kazecaje también fue asesinado. Así que la parte de compensación no necesita ser demasiado. Para un pueblo pobre como Sandshinobi, Konoha no espera que paguen ninguna compensación. En ese momento, Tsunade estaba discutiendo con un grupo de funcionarios de alto nivel. Usando la presión económica para obligar a Sandshinobi a sucumbir y volver a concluir el pacto, Konoha usa el poder económico para controlar parte de los recursos financieros de Sandshinobi. Sabemos que hay algunos conflictos entre tu aldea y el Daimyo de la Tierra del Viento, podemos ayudarte a negociar con el Daimyo para que pueda asignar más misiones a tu aldea. Mufeng bromeó. ¿Enviar más tareas para encontrar gatos y perros? Por supuesto que no, lo haremos. Antes de que Hiraiya terminara de hablar, Mufeng agitó la mano. Está bien, te dejé quedarte en el pueblo por unos días, pensé que deberías saber algo sobre el actual Shinobi de arena. Nunca pensé que no lo supieras en absoluto. O que lo sabías y me humillaste deliberadamente. Hiraiya se disculpó apresuradamente. Mi señor habla en serio, no quise decir eso. ¿No sabes que nuestra aldea Shinobi de arena ha decidido no aceptar misiones? Mufeng señaló a Hiraiya. Nuestra aldea Sandshinobi será diferente de tú con otras aldeas en el futuro. Ya no somos nosotros los que recibimos las tareas, sino los que enviamos las tareas. ¿Me estás hablando de enviarnos múltiples misiones, nos estás humillando? Mufeng estaba furioso. Cambios en el campo magnético. Toda la casa comenzó a temblar. Los objetos metálicos en la habitación se balanceaban sin parar, haciendo el sonido de colisiones de metal. Hiraiya se regañó por dentro. Depender. ¿Advertisemente eres realmente bueno en diplomacia? Sabía que debería haber traído ciervos Nara aquí durante mucho tiempo. Hiraiya gritó. Yo Hiraiya nunca quise decir eso, por favor acepta mis disculpas. Hiraiya como el héroe informal. Naturalmente, él tiene su propio camino. Él simplemente se inclinó y se disculpó, no hay la carga de ídolos de Konoha Sandin. Esta es la tarea que le pedí a Tsunade, así que no la arruines. Hiraiya inclina la cabeza. Naruto también gritó. Kyo Mufeng, realmente estamos aquí para conversaciones de paz. Al ver esto, Mufeng solo pudo calmar su ira. HMPH, está bien. Hiraiya es inteligente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, Kazekage-sama? La primera condición de Mufeng sorprendió a Hiraiya y Naruto. Primero, Konoha compensa a San Shinobi. El perpetrador quiere una compensación de la víctima. No importa cuán grande sea Hiraiya, no puede aceptar esta condición. Dijo enojado. Fue San Shinobi quien atacó Konoha esta vez, y fue Konoha quien resultó dañado. ¿Por qué Konoha debería compensar a San Shinobi? Kazekage-sama, no confundas blanco y negro. Preguntó Mufeng. Fuente. ¿La fuente? ¿Cuál es la fuente ante incidente? ¿No lo has pensado? Fuente. ¿Cuál es la fuente? Hiraiya ha estado lejos de la aldea durante muchos años, recolectando materiales de todas partes todos los días, escribiendo novelas y sin restricciones. ¿Dónde pensó en tales temas? Estaba confundido. Naruto puso los ojos en blanco aún más. Esta pregunta es demasiado profunda. ¿No lo has pensado? Preguntó Mufeng. Hiraiya asintió. Mufeng. HMPH, Konoha está realmente orgulloso. Cuando surgen problemas, siempre culpa a los demás, pero nunca piensa que tiene ningún problema. ¿Puedo preguntarte, qué le pasa a Konoha? Hiraiya se opuso. Entonces te pregunto por qué Miss Shinobi Village, Rock Shinobi Village y Cloud Shinobi Village no participaron en ti. Hiraiya. Eso es porque no tienen un conflicto de intereses directo contigo, y no están directamente oprimidos por tu Konoha. Hiraiya explicó apresuradamente. Nuestro Konoha siempre ha seguido la política de buena vecindad y amistad con las aldeas circundantes. Mufeng se burló. Hiraiya, también eres una persona que participó en la guerra ninja. ¿No crees que es ridículo decir eso? ¿No comienzas Konoha menos guerras? Hiraiya. Pero también hemos estado en paz durante 13 años. ¿Has relajado tu presión sobre San Shinobi Village en los últimos 13 años? El impulso de Mufeng se disparó y miró a Hiraiya. Hechizado por ti, Konoha, el presupuesto militar se ha reducido continuamente, y la tarea que debería haber sido asignada a San Shinobi te fue asignada a ti, Konoha. Tú, Konoha, no comenzaste una guerra directa contra San Shinobi. Advertisemente estás librando una guerra económica. Estás usando la cuerda invisible de la economía para estrangular el cuello de San Shinobi Village y seguir apretándolo. No es correcto que San Shinobi Village lance un contraataque cuando San Shinobi Village es insostenible, los aldeanos se enfrentan al hambre y los ninjas están desempleados. ¿O deberíamos, San Shinobi Village, esperar a morir? Sin dinero, San Shinobi Village ni siquiera tiene algunos ninjas decentes. Si todavía hay una one-time y nadie está interesado en el páramo del desierto, me temo que se habrá eliminado de las cinco grandes aldeas ninja. Hiraiya se vio obligado a preguntar, con sudor en la frente. Quería abrir la boca pero no podía hablar. Él también había escuchado estas cosas. Es solo que nunca lo pensó tan profundamente. Konoha este gran árbol tiene hojas brillantes y soleadas. Debajo del árbol hay una sombra oscura sin fondo. Naruto, lleno de confianza en sí mismo, comenzó a hablar. Tío, empatizamos con el sufrimiento de San Shinobi. Debido a esto, debemos trabajar juntos para crear un futuro mejor y dejar de crear más odio. Muffin se rió entre dientes cuando escuchó esto. Nuestro Shinobi de arena está sufriendo, ¿cómo empatizas con eso? Naruto comienza a contar su trágica experiencia. Mis padres murieron a causa de la guerra, detente, Muffin llamó para detenerse repetidamente. Abuela, hay demasiados padres muertos en el mundo ninja. Eres el más inspirador, ¿verdad? Ven aquí. Advertisemen, Naruto se acercó. Muffin disparó de repente. Los cinco dedos de su mano derecha parpadearon con un rayo. Cinco dedos presionaron el estómago de Naruto. Estilo imán eléctrico, sello electromagnético. En el estómago de Naruto, hay una huella adicional de la red eléctrica en el sello de cinco elementos. A Naruto le duele el estómago. Descubrió que ya no podía sentirse chakra. Ninetail Skurama en su cuerpo descubrió que había una rejilla adicional en la puerta del sello. Derramarse chakra es aplastado cuando golpea la rejilla. Jiraiya. Oye, ¿qué estás haciendo? Entró en pánico un poco. Muffin. No te pongas nervioso. ¿No dijo que siente lo mismo por nuestro shinobi de arena? No es suficiente hablar de ello. Yegui lo arrojó al sitio de construcción. Él trabajará como los trabajadores trabajan, y hará como los trabajadores descansan. Descansar. Simplemente ve y prueba la vida de San Shinobi. Espere hasta que trabaje en el calor de 40 grados durante unos días, y luego podrá hablar sobre sus sentimientos. Está bien, vámonos. Yegui se retorció y perdió a chakra Naruto y salió. Jiraiya tampoco se detuvo. Muffin no quería la vida de Naruto. Jiraiya guardó silencio por un momento. Maestro Kaze Kage, no entiendo lo que dijo. Puedes decirme tus términos. Informaré a lo Kage y tomaré una decisión. Advertisement Muffin asintió. Está bien, ya he dicho el primero. El segundo artículo es el intercambio de prisioneros de guerra. Las dos partes intercambian prisioneros de guerra. Jiraiya. Este está bien. El artículo 3 puede volver a firmar el pacto, pero necesitamos firmar un tratado económico y comercial adicional. ¿Tratado económico y comercial? Jiraiya se preguntó. Sí, un tratado económico y comercial. Muffin enfatiza su importancia. La razón principal de la guerra entre Konoha y Sandshinobi esta vez son los problemas económicos. Para evitar que este tipo de situación vuelva a ocurrir, es muy necesario que concluyamos un tratado económico y comercial para restringir a las dos partes en asuntos económicos y comerciales. Jiraiya no entiende de economía. Nunca le faltó dinero tampoco. Solo piénsalo. La economía de Konoha debería ser más fuerte que Sandshinobi, incluso si se firma, no debería ser un gran problema. Jiraiya. Debería estar bien. No te apresures a estar de acuerdo. Muffin sacó el rollo de texto del tratado y lo preparó. Dale un pequeño empujón. El pergamino voló automáticamente a la mano de Jiraiya. Puedes llevarlo de vuelta a la aldea y estudiarlo cuidadosamente. Gracias, Kaze Kage-sama. Hay un último elemento. Jiraiya contuvo la respiración. Eso es para redefinir el contenido de la ley One Country One Village. Un país, una aldea no es un decreto formal, sino una costumbre formada gradualmente por ninjas de varios países siguiendo el ejemplo de Konoha desde que se estableció la aldea. Es decir, solo hay una aldea ninja en un país. Es una ley no escrita establecida por convención. Jiraiya no sabía lo que Muffin quería hacer. Muffin entregó otro pergamino. Esto es lo que modifique, y puedes llevarlo contigo. Jiraiya tiene los pies en la tierra. Este tipo de asuntos gubernamentales, el tratado en sí no es bueno, así que no te preocupes por eso. Se lo metió en los brazos. Está bien, se lo daré a lo Kage-sama. Muffin. Por cierto, dile a Tsunade que San Shinobi y Konoha volverán a estar juntos solo si ella acepta estas condiciones. La expresión de Jiraiya se congeló. Si no estás de acuerdo. Entonces continúa manteniendo el estado de guerra. Al ver la expresión relajada de Muffin, Jiraiya inmediatamente se enojó. Bajó la voz y miró a Muffin con ojos severos. Maestro Kage-kage, ¿no es demasiado para usted hablar a la ligera sobre la guerra? ¿No piensas en la vida de las víctimas de Genin? También tienen familiares y amigos. Comenzar una guerra de voluntad solo los hará sufrir. Muffin puso los ojos en blanco. Maldita sea, ¿eres Konoha un maestro de la justicia per cápita, un terreno moral elevado? En términos de guerra, ustedes Konoha son probablemente los que más lanzaron. También es por el bien de aquellos que poseen Genin. Eres tú, Konoha, quien lo hizo tú mismo para exterminar a la familia debido a la sospecha. Mira si tú estás sucio antes de sermonear a los demás. Advertisement de lo que Muffin está hablando es del evento de exterminio del clan Uchiha. Este es un gran escándalo en el mundo ninja. Jiraiya escuchó a Muffin mencionar esto. No tuvo palabras por un tiempo y no pudo encontrar las palabras adecuadas para refutar a Muffin. Muffin continuó burlándose de Jiraiya. Sé que ustedes Konoha son fuertes, tienen muchas familias genka y sucesoras de sangre, y no vale la pena mencionar al pequeño Sharingan, Uchiha. Tal vez ustedes estén pensando en matar a un Uchiha para recordarle a otras aldeas ninja. Cuando me volví feroz, incluso me apuñalé despiadadamente. Desafortunadamente, no le tengo miedo a San Shinobi Villaje. San Shinobi es pobre, pero no le teme a la muerte. Sus huesos son fuertes. Si no somos justos, entonces lucharemos. Jiraiya perdió los estribos ahora. Suspiró. Está bien, Kazekage-sama, transmitiré el significado exacto a lo Kage. Jiraiya sintió que nunca antes había estado tan avergonzada, incluso en las situaciones más peligrosas encontradas en misiones anteriores, no había sensación de agravio como estar perdido frente a Mufeng. Después de la charla, no quería quedarse más tiempo. Entonces, por favor, permítame irme primero. Mufeng. Está bien, entonces, yo también voy a estar ocupado. Jiraiya salió, pero Yegui aún no había regresado. Solo podía ver a Mufeng seguir erigiendo la plataforma petrolera y esperar a Yegui. El campo petrolero San Shinobi Villaje ya tiene una escala de 1,000 Mu. San Shinobi está constantemente buscando nuevos campos petroleros. No importa si el petróleo se utiliza como fuente de energía o materia prima industrial, cuanto más, mejor. Advertisement para otras cosas, Mufeng puede esperar. Pero una vez que hay una necesidad de campo petrolero, inmediatamente vendrá a tomar fotos del equipo. Yegui regresó después de despedir a Naruto y recogió a Jiraiya en el auto. ¿Dónde está Naruto? Preguntó Jiraiya. Yegui está trabajando en el sitio de construcción con los niños de nuestro orfanato. Creo que no debería haber nada malo. Jiraiya se siente aliviado. Naruto está moviendo ladrillos en el sitio de construcción de la aldea con Silbo, Shinchi, Yetu y otros niños del orfanato. Realmente moviendo ladrillos. La mitad de una persona es tan alta como un ladrillo, y Silbo lo levanta solo y se aleja. Naruto estaba estupefacto. Shinchi. Konoha Wangmao, ¿por qué no lo haces? Yegui ya les había dicho cuando los envió. Naruto vino a trabajar con ellos. En lo alto está el sol ardiente. El suelo está caliente bajo los pies. Ni siquiera el viento es fresco. Naruto sudaba profusamente. Dificultad para respirar. ¿Es este el castigo de la aldea para ti? Silbo regresó después de mudarse. ¿Esto es lo que estamos haciendo por la aldea, porque es un castigo? Naruto sacó la lengua. Advertisement hace demasiado calor. Su apariencia hizo reír a los otros amigos. Jaja, vivimos así todos los días. Naruto preguntó. ¿Pero eso no puede funcionar así? ¿No les importa a tus padres? Silbo. Todos somos huérfanos aquí. Naruto se sorprendió. Ustedes también son huérfanos. Yo también. Ser huérfano acercó a todos. Naruto adivinó. ¿Podría ser que la aldea te discrimine porque eres huérfano, por lo que se te pide especialmente que hagas estas cosas? Silbo. ¿Cómo es eso posible? Lo pedimos por iniciativa propia. Ahora que todos en el pueblo están trabajando, no podemos quedarnos atrás. Silbo también habló sobre sus encuentros anteriores. En el pasado, el pueblo nos rechazaba a los huérfanos y nadie nos cuidaba. Es como si ni siquiera pudiera ir a la escuela de ninjutsu porque no sé ninjutsu, así que solo puedo practicar taijutsu solo. Otros también describieron sus encuentros anteriores. Naruto acaba de enterarse. En comparación con ellos. Realmente soy mucho más afortunado. En términos de estado mental, Silbo, que ha sufrido la mayor injusticia, es más alegre y apasionado que él. Solo confío en mis propios esfuerzos para convertirme en un ninja repto. Violeta y los rostros de los niños brillaban intensamente. Ahora con Lorca CKG, tenemos esperanza. Definitivamente lo lograremos. Vamos, todos. Naruto trabajó con los niños del orfanato toda la tarde. De vuelta en el hotel, se desplomó en la cama. El chakra está sellado. Sobrevivió enteramente gracias a la fuerza física. Jiraiya lo miró con una expresión sombría y le preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Estás lesionado por el trabajo? Naruto suspiró. Pervisaje, me encuentro ordinario. Naruto descubrió que el contenido de sus palabras parecía poco convincente. Huérfanos arenosos y optimistas ambientados en San Shinobi y villaje tan ordinarios. Violeta es más fuerte que él. También huérfanos. Todavía puedo ir a la escuela, vivir en una casa grande y no tener preocupaciones sobre la comida y la ropa. Ziruo no podía soportar ir a la escuela, vivía en una casa en ruinas y tenía dificultades para comer. Su desempeño no es peor que él. Jiraiya terminó de escuchar la descripción de Naruto del proceso. Él anima a Naruto. Naruto, no importa lo que digan los demás, eres tú mismo. Tienes que apegarte a tu paciencia. Las personas que poseen el camino de la autotolerancia son únicas. Naruto de repente recuperó su energía. Bueno, definitivamente voy a ser Okage. Terminó de gritar. Se duermió en la cama. Jiraiya sonríe. Advertisement miró los dos pergaminos en su mano con una expresión solemne. El futuro de Konoha San Shinobi y villaje está en estos dos pergaminos. No hay demora. Había ruido de construcción retumbante y metálico fuera de la casa. Toda la aldea San Shinobi está en un frenesí de construcción. No importa lo que terminen construyendo. Jiraiya se siente extraordinario desde esos edificios de metal altos, brillantes y resistentes. Encontró a Inoshika CHM para discutir con los tres durante la noche. Los tres también sugirieron que se apresurara a regresar a la aldea de inmediato. Narashiji ofreció su propia sugerencia. Por favor, dile al Orocage que debes prestarle mucha atención. San Shinobi villaje es completamente diferente de la anterior San Shinobi villaje bajo el liderazgo de Mufeng. Hay muchas cosas que incluso Narashikaku no puede ver con claridad. No sé sobre otras cosas, pero su poder de lucha definitivamente está más allá de la anterior. Está bien, lo sé. Se lo diré a Tsunade. Entonces ustedes tres permanecerán juntos por un tiempo. Jiraiya se despidió de los tres. Temprano a la mañana siguiente. El serio electromagnético de Naruto también desapareció en algún momento. Jiraiya. Naruto, volvamos a la aldea ahora e informemos. Naruto. Sí. Responsable de recibir a Iegumi y organizar un automóvil para enviarlos fuera del desierto. Los dos fueron hasta Konoha sin demora. El sótano debajo de la base de cría de gusanos de arena. Orochimaru y Yakuji Kabuto inicialmente establecieron un laboratorio de investigación. Advertisement la sala de estudio está muy iluminada. Varios frascos transparentes se paran en el pedestal y están dispuestos en filas. Los frascos contienen líquidos de varios colores. El líquido se empapa en trozos grandes y pequeños de carne de gusano de arena. Mufeng se sentó en una silla en la sala de investigación. Todo tipo de cables están unidos al cuerpo. Orochimaru y Yakuji Kabuto miraron la pantalla que mostraba los datos del cuerpo de Mufeng. Los dos exclamaron. La fuerza muscular, la función cardiopulmonar, la fuerza ósea, la tenacidad nerviosa y otras cualidades físicas son al menos 100 veces mayores que las de la gente común. Orochimaru. Señor, usted es el ninja más fuerte que he visto, simplemente es perfecto. No, Orochimaru, este cuerpo no es suficiente. Mufeng sacó la línea de detección en su cuerpo. Este es sólo el límite de la gente común. Lo segundo que te pedí que hicieras, Orochimaru, fue ayudarme a superar mis límites. El límite físico de la gente común puede ser la medida en que Migui abre las 8 puertas interiores de las 8 puertas interiores y se convierte en Naidui. Este nivel sólo puede casi matar a Uchiha Madara. Sabes que hay un clan Utsutsuki más fuerte que Uchiha Madara. El límite de la gente común no es su fin. Tiene que seguir adelante. Orochimaru se la mió la lengua. Mostró una sonrisa malvada. Entonces, mi señor, ¿te gustaría probar mi sello maldito del cielo? Veamos si el estado del sello maldito te mejorará. ¿El sello de la maldición del cielo? Mufeng miró a Orochimaru. Advertisemento Orochimaru contuvo su sonrisa e inclinó la cabeza respetuosamente. Sello maldito. Anteriormente conocido como transformación de sabio. Orochimaru persiguió la fuente del poder de Chongo para encontrar la cueva Ritchi de la serpiente blanca inmortal, y luego comenzó a inyectar el chakra mágico en otros, usando la conciencia de separarse del cuerpo como una oportunidad para su futura resurrección. Es un sello de hechizo exclusivo de Orochimaru. Aunque una persona que ha sido marcada con una maldición puede ejercer un poder poderoso, pero al mismo tiempo, también sacará con fuerza el poder infinitamente, por lo que tendrá una fuerte erosión en el usuario, y es una espada de doble filo. ¿Podría ser que esta majestad del león quiera aprovechar la oportunidad para hechizarme y corromperme gradualmente? Orochimaru bajó la cabeza, con el pelo largo cubriendo su rostro, incapaz de ver su expresión. Pero por el ligero temblor de sus hombros, se puede ver que está bastante emocionado. Muffin se rió entre dientes. Estar con Leon Majestia es realmente peligroso y emocionante. Tal vez cuando muestre sus colmillos y te muerda. Entonces, ¿deberías probar este peligroso experimento tú mismo? Muffin pensó por un momento. Decidió estar de acuerdo. Necesita romper la dirección. En comparación con el riesgo. Se preocupa más por las ganancias. Además, si ni siquiera puedo manejar a Orochimaru. Entonces, ¿cómo puedes gobernar el gallinero en el mundo ninja? Está bien, entonces, Orochimaru, déjame ver tu sello celestial. Espero que no me decepciones. Orochimaru levantó la vista bruscamente. Las pupilas doradas brillando entre los huecos en el cabello largo. Mi señor, tenga la seguridad. Nunca te defraugaré. Esas lenguas de serpiente largas, sedosas y bifurcadas salieron y pasaron por la boca. Muffin se desabrochó el cuello. De pie debajo del cuello de Orochimaru sobresaliendo de su ropa como goma. Su cabeza llegó al hombro de Muffin. Ver a Muffin fortalecer sus hombros. Sus ojos estaban en llamas. Parece la comida más deliciosa. Boca Kakuzu babeando. Muffin, F asterisco asterisco K, Orochimaru, no lo hagas tan desagradable. Orochimaru rápidamente chupó la baba con su lengua. Sí, mi señor. Así que aquí estoy. Dolerá un poco, por favor sea paciente. Orochimaru abrió la boca, revelando dos colmillos brillantes, y mordió el hombro de Muffin con fuerza. Muffin sintió que su hombro era perforado por dientes de serpiente. Se inyecta un poco de líquido en su cuerpo a lo largo de los dientes huecos de serpiente. En un instante. El patrón negro de tres renacuajos de la maldición del cielo apareció en el hombro de Muffin. Orochimaru retrajo la cabeza. Mi señor ha terminado. Puedes intentar conducir el serio maldito. Muffin. ¿Cómo conducir? Orochimaru. Ira, la emoción de la ira activa el mantra. Enojado. Muffin cerró los ojos. Cuando estás enojado, tu respiración se acelera, tu mente comienza a calentarse, tu corazón late más rápido y tu presión arterial aumenta. Este es el rendimiento del cuerpo humano cuando ejerce estrés. Al mismo tiempo, la concentración de estas hormonas en la sangre del cuerpo aumentará en consecuencia, como la concentración sanguínea de epinefrina, hormona tiroidea, norepinefrina, hormona adrenocortical y hormona adrenocorticotrópica aumentará. Advertisemente en este momento, el estado del cuerpo es como prepararse para una batalla, y el potencial del cuerpo se ha utilizado por completo, incluida la audición y el estado de alerta, se han mejorado enormemente. De hecho, es similar al poder del sello de maldición del cielo para inspirar a las personas. Comprender que la ira es una manifestación hormonal del cuerpo, entonces controlar la ira es simple. Muffin controla las ondas electromagnéticas para enviar señales al cerebro. El cerebro recibe la señal. Se enoja. La adrenalina y las hormonas tiroideas en la sangre comienzan a aumentar. La respiración de Muffin se volvió pesada, su corazón latía más rápido y su rostro se puso rojo. Su expresión también se volvió sombría. Abrió los ojos bruscamente. Las pupilas de los ojos estaban inyectadas en sangre como un arco iris. Estaba indignado. Bajo el disparador de la hormona de la ira, la maldición del cielo comenzó a atacar. Pequeños renacuajos negros nadaron fuera de las tres líneas de renacuajos uno por uno y caminaron hacia todo el cuerpo de Muffin. Muffin sintió como si le hubieran accionado un interruptor en el hombro. Es respirar. Al instante. La energía natural en el laboratorio surgió hacia la marca de maldición. La energía natural se vertió en el cuerpo de Muffin a través de la marca de maldición. Muffin sintió que su fuerza estaba mejorando. Afuera. Orochimaru y Yakuza y Kabuto se sorprendieron al descubrir que el laboratorio estaba temblando, y todos los tanques de prueba temblaban con él. El laboratorio originalmente sin viento era inexplicablemente vendoso. Un aura asombrosa brotó de Muffin con los ojos cerrados. Ese aliento los obligó a los dos a retroceder una y otra vez. ¿Cuándo tuvo tal visión el sello maldito del cielo? Advertisemen tanto Orochimaru como Yakuza y Kabuto estaban confundidos. Inmediatamente después. Orochimaru de repente abrazó su cabeza y aulló. Su voluntad escondida en el sello de maldición del cielo está siendo bombardeada por un rayo. La sensación de ser alcanzado por un rayo ese día fue como golpearme a mí mismo. Orochimaru sintió un dolor insoportable. ¿Qué? Gritó. Arrodillarse. Tembloroso. Los renacuajos que originalmente se alejaban también volvieron a las tres marcas originales de renacuajos como si estuvieran asustados. El cuerpo de Muffin era originalmente azul oscuro, pero la luz eléctrica blanca se convirtió en oro. La luz eléctrica dorada brilla en las tres impresiones de renacuajos. Las tres huellas de renacuajos negros fueron borradas lentamente por la luz dorada. Orochimaru también dejó escapar un grito más horrible. El rayo dorado sobre Muffin se desvaneció. El patrón de renacuajo en los hombros de la maldición del cielo desapareció por completo. El dolor de Orochimaru finalmente desapareció. Se puso de pie. La cara originalmente pálida se volvió aún más pálida. Su rostro estaba cubierto de sudor. Miró a Muffin con asombro. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Ha fallado el sello maldito del cielo? ¿Ha fallado el sello maldito del cielo? Muffin abrió lentamente los ojos. Orochimaru y Yakuza y Kabuto descubrieron que la parte blanca de sus pupilas se había convertido en oro. Advertisemente sus ojos entrelazados dorados y negros son como dioses, impresionantes. Es sólo que el color dorado es fugaz. Se fue en un abrir y cerrar de ojos. Orochimaru nos molestó en preguntar qué estaba pasando. Se disculpó apresuradamente. Mi señor, no esperaba que fallara el sello de maldición del cielo. Definitivamente encontraré otras formas de fortalecer a mi señor. No no. Muffin consoló a Orochimaru mientras recordaba la sensación de energía natural que se precipitaba en este momento. Me has ayudado a encontrar mi camino. Orochimaru tenía curiosidad. ¿En qué dirección? Transformación sabia, por supuesto. O para ser precisos, usar energía natural. Orochimaru. Saje Transformation es sólo un modo de mejora ninja y no funciona por mucho tiempo. No, Orochimaru puede tener secretos que no conoces. Muffin pensó en varias situaciones de transformación sabia en el mundo ninja. Primero da un paso atrás, déjame pensarlo. En el laboratorio, Muffin se sentó sólo en una silla, observando el laboratorio empapado en carne y hueso, pensando en voz baja. Es lógico pensar que para practicar el modo sabio, se necesita mucho tiempo para practicar para absorber la energía natural. Pero puedo lograrlo sólo por la tentación del sello maldito del cielo. Esa sensación fugaz en este momento. Es el modo sabio. Aunque nunca lo ha visto, sólo tiene este sentimiento. Ese es el modo sage en sí. ¿Por qué sólo unos pocos ninjas dominan el modo sabio? ¿Por qué sapos, serpientes, katsuyu, estos animales pueden dominarse en jutsu pero no los humanos? ¿No es el hombre el espíritu de todas las cosas? La razón por la que quieres decir es la longevidad. No parece tener nada que ver con la longevidad. ¿Naruto no dominó el arte de las hadas a una edad temprana? Entonces hablemos del medio ambiente. Hay varios entornos naturales en el mundo ninja. Se extiende desde las altas y soleadas aguas del monte Mimboku hasta la oscura y húmeda Cueva Ritchi. La energía natural está en todas partes. Como ninja omnipotente, sería extraño practicar sólo su propio chakra y no la energía natural que se puede encontrar en todas partes. Por supuesto, la energía natural no es tan estable como su propio chakra, por lo que no es imposible controlarla. ¿Cuál es la razón? Mufen miró la carne y la sangre en el frasco, y de repente pensó en Hiraiya. Cuando Hiraiya sage transformación, el cuerpo tendrá características de sapo. Orochimaru es similar. ¿Podrían ser genes? Una suposición audaz vino a la mente de Mufen. ¿Podría ser contaminación genética? En la antigüedad, Ltsutsuki Kaguya usó el árbol sagrado para crear un ejército de Zetsu blanco. Más tarde, Ltsutsuki Yui y Ltsutsuki Amura sellaron al Ltsutsuki Kaguya para salvar a las personas que se convirtieron en Zetsu blanco. Pero estas personas han sido transformadas por el árbol sagrado en el proceso, contaminando los genes. Así que el físico de su descendencia está más inclinado a refinar chakra en lugar de usar energía natural. A medida que pasa el tiempo. Este tipo de gen contaminado por el árbol sagrado se ha extendido a todos los rincones del mundo ninja. Advertisement la gente en todo el mundo ninja ha formado una tradición de usar chakra exclusivamente. Y sapos, serpientes, katsuyu, sus genes no están contaminados y han dominado el uso de la energía natural desde la antigüedad. Su tradición de arte de hadas se ha transmitido así. Soy una persona que ha viajado a través del tiempo. Sus propios genes no están contaminados, por lo tanto, tan pronto como es estimulado por el sello maldito del cielo, se abre el canal para absorber la energía natural. Los signos de sapos en la transformación de la salvia jiraiya pueden ser las características dominantes causadas por la transformación de genes en genes de sapos. Cuanto más reflexionaba Muffin, más sentía que parecía haber mucho contenido por descubrir. ¿Por qué hay un límite de sucesión sanguínea? ¿Podría ser que el ninjutsu haya cambiado la genética? ¿Podría el ninjutsu ser un bloqueo genético en algún sentido? Científicamente hablando. Tal vez exista tal posibilidad. Sin embargo, la voluntad de Orochimaru es demasiado inútil, y la basura del hindo pacífico de la maldición del cielo será aniquilada cuando golpee las células del rayo en su cuerpo, por lo que solo puede mantener el modo sabio durante unos segundos. Tal vez encuentre algo de tiempo para visitar el monte Minboku, la cueva Ritchi, el bosque Wedbone o la legendaria cueva Senluo. Al encontrar la dirección de fortalecimiento, Muffin estaba muy emocionado. Ve solo cuando tengas tiempo. Lo segundo salió a la luz. Entonces es hora de pensar en la tercera cosa. Tal vez espere hasta que Kankuro regrese y trabaje en ello. Muffin se levantó y salió del laboratorio. Va a trabajar horas extras otra vez. Advertisement Konoha. Casa Okage. Okage Tsunade y otros ejecutivos de alto nivel en la gran sala de conferencias escucharon el informe de Hiraiya. Los diversos cambios en San Shinobi Villaje informados por Hiraiya no atrajeron la atención de las personas de alto nivel presentes. La fuerza de Ninja Villaje todavía depende del apoyo de poderosos ninjas y familias ninja. Konoha tiene una escuela ninja líder en el mundo ninja, que puede entrenar continuamente ninjas y muchas familias poderosas, por lo que no hay nada que temer de quedarse atrás de San Shinobi Villaje. Hiraiya mencionó que Muffin propuso conversaciones de paz, el primero causó resentimiento en la parte superior cuando se le pidió a Konoha que hiciera una compensación. El gran halcón Shimura Danfm fue el primero en saltar. H.M.P.H., la pequeña aldea Shinobi de arena es simplemente una locura. Nos atacaron, Konoha, y se atrevieron a pedirnos una compensación. Esto es una humillación para nosotros Konoha. Maestro Okage, vaya a la guerra con ellos. Yo, Danzo, llevé a Ambu a salir primero. San Shinobi, que estaba a punto de ser asesinado, se arrodilló y suplicó piedad. Los asesores Mitokado Omura y Utatane Koharu también son difíciles de decir en este momento. Las condiciones de Muffin son realmente vergonzosas. Tsunade llevaba un sombrero Okage, descansando la cabeza sobre sus manos, pensando en voz baja. Ella no es una persona con pechos grandes y sin cerebro. El comportamiento anormal de Muffin la preocupó. ¿Por qué la otra parte planteó tal condición? ¿Podría ser que el jugador finalmente se dio la vuelta y frenéticamente? No me gusta. Simplemente se convirtió en Kaze Kage y se convirtió en una de las cinco personas más poderosas del mundo ninja. Advertisement no hay necesidad de arriesgar tu vida para morir cuarta generación. Hiraiya. Tsunade, asesores, por favor no subestimen a San Shinobi hoy. Han cambiado demasiado. Shimura Danz se burló. ¿Qué ha cambiado? ¿Sólo confía en lo que dijiste para vender cuchillos, tazas y palillos? Creo que fuiste engañado por ellos. No son más que un montón de arena inútil, no importa cuán fuerte sean arrojados, nada saldrá. Tenemos dinero y gente en Konoha Villaje, no hay nada que temerles. Hiraiya dijo apresuradamente. Esta es también la opinión de Nara Shihiu y otros, por favor considere cuidadosamente. Nara Lujiu era una talentosa asesora militar de Mu Yetian en ese entonces. Su opinión no puede ser ignorada. Shimura Danz retiró su sonrisa y miró a Hiraiya oscuramente. Tsunade no podía entender lo que Mufend estaba tratando de hacer al mencionar esto. Quería dinero, y podría estar en otro nombre. No es imposible para Konoha brindarles asistencia. Bajo el sombrero de bambú, los labios vermellón de Tsunade se separaron ligeramente. Está bien, deja esto a un lado por ahora. ¿No tenía otras condiciones? Hiraiya, solo sigue hablando. Intercambiar prisioneros. Todo el mundo no tiene opinión sobre esto. Hiraiya sacó dos pergaminos. Aquí están el tratado económico y comercial y la ley de un país, una aldea solicitada por Mufend. Por favor, revíselos. En el tratado económico y comercial, ¿qué tipo de tratado comercial bilateral bilateral, trato de nación más favorecida, unión aduanera y otras cláusulas están en la niebla? Todos los ninjas presentes. Acepta tareas, gestiona aldeas y lidia con conflictos entre aldeas. El tratado económico y comercial que surgió de la nada está más allá del alcance. Tsunade lo leyó cuidadosamente de todos modos. Otros simplemente lo miraron por unos momentos y luego lo apagaron. Si no lo entiendes, es mejor no verlo. Tsunade se frotó las sienes. Mufend es realmente extraño. Todo el mundo es un ninja porque plantear tal condición. Eché una mirada áspera. El contenido principal es que si comerciamos entre Konoha y San Shinobi, debemos tratarnos por igual, los aranceles deben ser iguales y no debemos establecer obstáculos para evitar el flujo de bienes y el comercio de productos básicos. ¿Qué piensan, consultores? Jóvenes como Tsunade miran el esfuerzo, sin mencionar a ancianos como Shimura Danzm, Mitokado Omura y Utatane Koaru. Utatane Koaru. Qué buen comercio entre nosotros. La aldea ninja no siempre vive aceptando tareas. No trabajadores, empresarios. Jiraiya recordó. Todos, San Shinobi Village ha sido reformado. Ya no acepta tareas y pone ninjas en la producción industrial y el comercio comercial. Shimura Danzm mostró una rara sonrisa en la mitad de su viejo rostro. Se burló. Jaja, creo que San Shinobi Village ya está abolido. Zengui y Mufend ha sucumbido bajo la presión económica, han renunciado a Ninja Road y se han convertido en humildes hombres de negocios. ¿Cómo puede un ninja sin ninja ser un oponente de nuestro Shinobi de Konoha? Advertisemente entrena ninjas, acepta tareas, gana comisiones y entrena ninjas. Este es el método de los antepasados de ninja village, que no es fácil de soportar a través de los siglos, y está grabado en su sede ideológico. Todas las demás formas de vida están torcidas. Mitokado Omura y Utatane Koaru rara vez están de acuerdo con Shimura Danzm. San Shinobi parece haberse dado por vencido. No es de extrañar que estén pidiendo una compensación, creo que es porque están luchando financieramente. Si Mufend no está dispuesto a inclinar la cabeza, no es imposible brindar la asistencia adecuada. A los ojos de estas viejas antigüedades, la reforma de Mufend se ha convertido en un acto contraproducente de abandonar la tolerancia por el dinero. Hiraiya dijo apresuradamente. Todos, San Shinobi Village no se está dando por vencido. Ellos, Shimura Danzm. Basta, Hiraiya, has dicho lo suficiente por tu oponente. Shimura Danzm no está contento con el comportamiento débil de Hiraiya. No hay nada aterrador en Little San Shinobi. Tsunate defendió a Hiraiya y espetó. Danzo es suficiente, estamos discutiendo las condiciones de Mufend ahora, no atacarnos entre nosotros. La autoridad del ocaje no puede ser desafiada. Zichen Danzo solo puede callarse sin importar cuán molesto esté. Mitokado Omura. No creo que sea un problema. No les vendimos nada, y ellos no nos vendieron nada. Utatane Koaru. Es posible que quieran vendernos algunas ollas y satenes, pero si son de buena calidad, está bien. ¿Qué puede ofrecer San Shinobi Villaje? ¿Es arena? Todas las personas de alto nivel aquí se rieron a carcajadas. Luego se adoptó el tercer tratado económico y comercial. La cuarta y última ley de un país, una aldea hizo sospechar a todos. La ley es mucho más simple que el tratado económico y comercial. Advertisement solo hay tres elementos. El artículo 1 reitera el principio de que un país solo puede tener una aldea ninja. Todos están de acuerdo. Solía ser una convención, pero ahora no importa si está escrito en un decreto. La segunda es que todos los ninjas del país deben aceptar la gestión de la aldea ninja del país. Si hay un delito, será tratado por la aldea. La gravedad del caso requiere un juicio conjunto entre la aldea y la aldea a la que pertenece el ninja. Los diplomáticos gozan de inmunidad. Esto es como si no se dijera. Los ninjas Shinobi no son daimim agentes de la ley, guardias y ejército. Solo aceptarán tareas y harán las cosas de acuerdo con los requisitos de la tarea. El mayor alcance de la gestión es su propia aldea. Por ejemplo, Konoha Villaje no está interesado en otros ninjas en la Tierra del Fuego, siempre y cuando no te metas con Konoha, puedes ir y venir cuando quieras. Si te atreves a causar problemas en Konoha Villaje, Konoha, por supuesto, se ocupará de ti. En cuanto a los casos graves, fueron enterrados directamente en el suelo. Tsunade se preguntó, ¿qué está tratando de hacer esto exactamente? Utatane Koharu dijo, mientras estén en el país, estarán bajo su administración. Entonces, ¿tendremos que notificarle con anticipación cuando Anbu vaya a trabajar en el país del viento? Mi tocado Omura pensó por un momento. Parece significar eso. Ja ja ja. Los vendajes de Shimura Danfme estaban a punto de estallar de su risa. Es simplemente ridículo. Incluso si está de acuerdo, tiene la habilidad. Advertisement creo que solo está usando estas cabezas falsas para ponerse oro en la cara. Los ninjas no son personas comunes. Los ninjas tienen ninjutsu y pueden ir y venir libremente. Y con tantos ninjas, ¿cuántas personas puedes manejar? Términos aparentemente muy imponentes. De hecho, no es factible en absoluto. Tsunade solo puede pensar que Muffin está bromeando. El siguiente es el artículo 3. Los asuntos estatales de un país, otros países no deben intervenir. Algunas personas, tú me miras y yo te miro a ti. Tsunade frunció el ceño. Este artículo de Muffin está hablando del gran nombre. ¿Quién está manejando los asuntos estatales de un país? El nombre del país, por supuesto. Tsunade se preguntó. ¿Podría ser que Muffin todavía tenga la intención de entrometerse en los asuntos estatales de Daimyo? En una palabra, Tsunade vio la intención de Muffin. Eso es descartar el Daimyo del país del viento y usar otras aldeas ninja para lidiar con San Shinobi Villaje. ¿O al revés? ¿No significa lo contrario que San Shinobi Villaje quiere evitar que otras aldeas ayuden a Daimyo de la tierra de los vientos? Tsunade se da cuenta de esto. Estaba perdida en sus pensamientos. ¿Qué tipo de persona es Muffin? ¿Gente ambiciosa o gente estúpida que se da por vencida? Este Muffin es realmente un dolor de cabeza. Tsunade se frotó las sienes nuevamente. Hablemos de eso, ¿quieres prometerle? No hay problema con la ley de un país, una aldea, puedes firmar un contrato con él. Sorprendentemente, el primero en hablar fue Shimura Danfm, que siempre había menospreciado a Muffin. Shimura Danfm es un halcón. En mi corazón, todavía estoy de acuerdo con la ley de un país, una aldea escrita por Muffin. Ninja Villaje debería ser fuerte. ¿Cómo puedes ser débil y débil? Utatane Koharu dijo con una sonrisa. De hecho, incluso si se firma el contrato, es solo un asunto entre nuestras dos aldeas, y otras aldeas no lo obedecerán. De hecho, incluso si se firma el contrato, es un trozo de papel usado. Los ninjas de otras aldeas todavía pueden ir y venir libremente, pero no les importan los documentos firmados por tus dos aldeas. Si solo Muffin pudiera convocar la conferencia de las cinco sombras. Podría ser posible que las cinco sombras aprueben conjuntamente este documento. Ahora, Konoha y San Shinobi solo pueden entretenerse. Mi tocado Omura está de acuerdo. En realidad, es solo una buena manera de decirlo. Creo que es el Kasekage Sama quien quiere ganar prestigio, por lo que deliberadamente hizo estos tratados que parecen enormes pero son completamente inútiles. Tsunade. Entonces todos tienen objeciones excepto la primera, y no hay otras opiniones? Mi tocado Omura y Utatane Koharu hablaron por separado. Si, no hay objeción. Fengyin quiere hacerlo, déjalo hacerlo. Advertisement Shimura Danf mantiene su habitual estilo agresivo. Desde en por San Shinobi, desde en por Muffin. ¿Qué tipo de tratado es solo papel usado, un juguete para niños? Si Kasekage tiene alguna intención, lo mataré. Esto causó que Tsunade no estuviera satisfecho. Danzo, presta atención a tus palabras y hechos. Es un periodo crítico para las conversaciones de paz. No quiero escuchar sus comentarios que no conducen a la paz. Un. Shimura Danf me resopló suavemente y miró hacia otro lado. Como Okage, Tsunade tomó sus propias decisiones. Primero, hablaré personalmente con Fengyin, podemos usar otras formas mejores de resolverlo. Los otros tres elementos están bien, entonces pueden comenzar las conversaciones formales de paz. Invitaré a Fengyin Muffin a Konoha para conversaciones de paz. Todos, por favor hagan un buen trabajo de recepción y preparación. Todos respondieron juntos. Y. Tsunade. Otros renuncian, Hiraiya se queda. Después de un rato, Tsunade y Hiraiya estaban solos en la sala de conferencias. Tsunade. Hiraiya, según tu observación, ¿qué tipo de persona es Muffin? Necesito saber más sobre esta persona antes de la reunión. Sin nadie más, Hiraiya también se relajó. Se sentó en la mesa de conferencias. Oye, no puedo ver a través de él. No entiendo lo que está haciendo. Pero en términos generales, no debería ser una mala persona. Advertisemen después de todo, los líderes que pueden pensar primero en alimentar a los aldeanos no deberían ser tan malos. Hiraiya piensa que no está mal, por lo que Tsunade también está un poco aliviado. Entonces debería haber algo de drama en las conversaciones de paz. Hiraiya, la aldea está pasando por un momento difícil en este momento, y necesito tu ayuda. No te preocupes, te ayudaré a cuidar el pueblo. Hiraiya se puso de pie. ¿Qué? Después de comer arena en San Shinobi Villaje, también debería tomar un baño cómodo, beber una copa de vino y relajarme. Tsunade, ¿quieres unirte? Responde a su única palabra. Rodar. Y un puño de hierro. Hiraiya salió con una gran bolsa en la cabeza e hizo reír a Naruto. Detente por mí. Naruto rebotó y corrió. Los dos se persiguieron fuera del edificio Okage. Tsunade le dijo a su secretaria Shizune. Deja que Kakashi haga la tarea de invitar a Kaze Kage. Sí. Shizune escribió la declaración de la misión. Kakashi recibió la orden de ir a la Tierra del Viento para invitar a Kaze Kage Mufeng. Con Hiraiya, la experiencia de Naruto, Kakashi es inteligente para encontrar primero el camión que entrega los productos en San Shinobi Villaje. Después de explicar sus intenciones, Shangren, quien entregó los bienes, acordó llevarlo de regreso a la aldea. Este concesionario de automóviles es un San Shinobi Chikmin de mediana edad y honesto. Señor Kakashi, lo siento mucho. No hay espacio libre en el auto, así que tengo que meterte en el auto. Advertisemen Kakashi. Está bien, soy un ninja, puedo soportarlo. No se arrepintió hasta que se subió al auto. Resultó que se trataba de un camión que transportaba ovejas vivas. El hedor de cientos de ovejas casi lo hizo desmayarse. Simplemente eligió saltar al techo y sentarse. También vio que el auto eligió levitar después de ingresar al desierto. Kakashi se acarició la barbilla. Tecnología realmente interesante. Parece un poco como el vuelo de levitación de Muffin. Kakashi conversó con este ninja llamado Tzusa cuando descansaba por la noche. ¿Cómo le pica tu auto? Usa sonrió inocentemente. No sé, de todos modos, el señor Muffin lo hizo, podemos usarlo de acuerdo con el manual de instrucciones. La calidad de este coche es muy buena y nunca se ha roto. Mientras Muffin tenga materias primas y chakra, puede crear la maquinaria y el equipo necesarios. Lo que tiene que hacer es mejorar rápidamente la fuerza de San Shinobi Villaje. Crea lo primero, siempre y cuando sepas cómo usarlo. En cuanto a la popularización de los principios científicos. Muffin tampoco tuvo tiempo de hacerlo. A lo sumo, es para agregar algunas asignaturas a la escuela ninja. Ahora que San Shinobi Villaje ha registrado ninjas, Muffin no espera que aprendan principios científicos. Kakashi no fue una sorpresa. Pensó que era un gran secreto. Este no es el caso. Usa sonrió y dijo. ¿Estás interesado en este auto? Kakashi asintió. Usa. El maestro Fenguying dijo que desarrollaremos la industria automotriz en el futuro. Si tienes dinero, puedes venir a nuestro pueblo y comprar uno. Kakashi se congeló. ¿Esto está a la venta? Por supuesto, además de esto, Cafecaje-sama también se está preparando para vender herramientas ninja. Usa mencionó una famosa cita de Muffin en el camino. En San Shinobi Villaje en el futuro, puedes comprar cualquier cosa con tu dinero. Kakashi estaba profundamente conmocionado. Tan augaz. Ven a ver por ti mismo lo que puedes comprar. Por cierto, ¿por qué transportas tantas ovejas? Por supuesto que como, ¿qué más puedo hacer? Kakashi se sorprendió e inmediatamente se rascó la cabeza. Jaja, sí, sí. Comer. Oficina de sombras de viento. Muffin está escuchando los informes de los jefes de varios departamentos sobre la situación en el último mes. El punto clave es la situación del departamento ninja de negocios. Advertisemente Mari comienza con la declaración de ingresos. En el último mes, hemos vendido un total de más de 3,6 millones de artículos en más de 30 ciudades en la Tierra de los Vientos, con un volumen total de ventas de 3,48 millones de tiles y una ganancia neta de 2,16 millones después de deducir los gastos relacionados. 10.000 tiles. Con el suministro ilimitado de sangre del gusano de arena, hay una fuente de energía inagotable del campo petrolero. Todo lo que San Shinobi Villaje necesita hacer es alimentar las materias primas en la máquina, producir los productos e inmediatamente transportarlos para la venta. Lo único que puede limitar la capacidad de San Shinobi para ganar dinero es la dificultad del transporte en el desierto. Aunque había un viejo ninja escoltando el auto para liderar el camino, el terreno impredecible en el desierto aún nos hizo perder una docena de vehículos y 5 personas. Mufeng pensó. Sería genial si hay navegación por satélite. Mufeng. ¿Shan Ren tiene alguna sugerencia para mejorar? Temari. Recomendamos usar ninjutsu de estilo terrestre para establecer puntos de referencia altos a lo largo de las secciones importantes de la carretera para la navegación. Es el mismo método que Mufeng usó para marcar la ubicación del campo petrolero. Mufeng. Está bien, Gaara, llamas a algunos ninjas del ejército ninja para que te ayuden. Gaara. Sí. Maestro KCKG, de hecho somos muy buenos para ganar dinero. Pero también somos muy buenos en el consumo de alimentos. Por favor, preste atención a esto, Lord KCKG. Originalmente, Sandshinobi Dingsi de alto nivel fue enviado por Mufeng para estar a cargo de Sandshinobi Villaje para administrar la importación y distribución de alimentos. Sandshinobi Villaje ha sido convertido en una fábrica colectiva por Mufeng. Todas las viviendas se asignan de manera unifieme. Todo el mundo tiene una casa para vivir. Hay un sinfín de barras de acero y cemento, y teóricamente puedes vivir en cualquier tamaño que quieras. Sin embargo, todos todavía viven de acuerdo con la distribución unificada. El agua, la electricidad e incluso el gas son gratuitos. Los granos básicos, la carne, los huevos y la leche también se distribuyen en cuotas por la aldea. Advertisement, los salarios de los aldeanos de Sandshinobi Villaje a veces no tienen nada que gastar excepto beber, comprar algo de comida y ropa. Por supuesto, esto también está relacionado con el terreno único de Sandshinobi Villaje. Aparte del pueblo, los aldeanos salen al desierto. Así que Sandshinobi Villaje piensa que trabajar es más divertido. Mufeng también planea hacer algunas instalaciones de entretenimiento en el futuro. Pero no está disponible en este momento. Dinshi, solo comprar alimentos de varios lugares, como ganado, ovejas y aves de corral, cuesta hasta 1,9 millones de tiles. Sandshinobi Villaje tiene que apresurarse a trabajar día y noche, y los estándares de alimentos y otros materiales establecidos por Mufeng para todos son bastante altos. Mufeng, no puedes gastar menos de un centavo y no puedes dejar que todos tengan suficiente para comer después de un día difícil. Dinshi, mi señor, lo entendiste mal. Estoy hablando de seguridad alimentaria. ¿Seguridad alimentaria? Mufeng y los altos ejecutivos presentes fruncieron el ceño. Para decir, ¿qué debilidad tiene actualmente Sandshinobi Villaje? La mayor debilidad es que los alimentos no pueden ser autosuficientes. Los altos estándares de Mufeng significan que el 95% de la comida de Sandshinobi Villaje debe comprarse afuera. Dinshi, el personal que fuimos a comprar en varias ciudades informó que los precios están empezando a aumentar en todas partes. Mufeng, la demanda es fuerte y los aumentos de precios son normales. Mi señor, hay noticias de que hay comerciantes en la parte de atrás. Están planeando subir los precios. Dinshi parecía serio. Atrévete a alguien a hacer un escándalo por la comida de Sandshinobi Villaje. Solo está buscando la muerte. Sí, sí, sí. Advertisement los ojos de Mufeng brillaron con truenos. Gaara, envía destacamentos de inteligencia a varias ciudades para verificar y encontrar al cerebro detrás de escena. Gaara dijo fríamente. Sí. El ejército ninja se divide actualmente en la primera y segunda división. Cada equipo tiene cinco destacamentos. Cada destacamento tiene su propio enfoque principal. Hay tropas líderes reunidas por élites, tropas móviles con operaciones secretas, tropas de rescate médico, tropas de guardia de aldea y tropas de inteligencia. Quien se atreva a manipular el grano de Sandshinobi Villaje, nunca lo dejará ir. Incluso si es un gran nombre. Las palabras de Mufeng estaban llenas de intenciones asesinas. Long Sha, que estaba a cargo de la educación, preguntó. Mi señor, la escuela ninja comienza un nuevo semestre, ¿dará un discurso? Mufeng sonrió. Bueno, establece una hora, y ve entonces. Yegui, mi señor, han llegado noticias de Konoha. Están dispuestos a negociar la paz y enviaron enviados para invitarlo. Quiero invitarte a Konoha para tener una entrevista con Okage. Mi señor, ¿considera ir? Mufeng asintió. Bueno, por supuesto que lo haré. Todavía tenemos más de 200 ninjas en sus manos, y estos necesitan ser rescatados. Es muy necesario para mí ir allí y traer a la persona intacta. Estaba pensando en su corazón. Las conversaciones de paz han concluido. Konoha, la tierra del fuego es donde se vierten los productos importantes de nuestro San Shinobi. Ceremonia de apertura de la escuela ninja de San Shinobi Villaje. Mufeng lleva solemnemente el conjunto completo de equipos Fengin. Está parado en el patio de la escuela ninja. Todos los maestros de la escuela ninja están a mi lado. Frente a él había más de 1,000 a 300 nuevos estudiantes de la escuela ninja. San Shinobi inscribió a más de 1,300 estudiantes de la escuela ninja a la vez. Konoha solo reclutó a unos 500 nuevos estudiantes durante el mismo periodo. Mufeng amplió el número de personas para duplicar el de Konoha de una sola vez. Y esto es solo el comienzo. Más tarde, con el aumento de la fuerza económica de San Shinobi. La escala de la escuela ninja se expandirá gradualmente. Ninja School es una muy buena institución de entrenamiento. Mufeng naturalmente lo usó para continuar usándolo. Pero, por cierto, también agregó algo de contenido. Para estudiantes que no conocen chakra. No serán abandonados más tarde. Pueden unirse a los cursos de Shangren y Gondren para convertirse en Shangren y Gondren profesionales. Para Mufeng, el ninja es una canasta. Puedes poner cualquier cosa en él. La idea de que solo aquellos que saben ninjutsu son ninjas es un viejo concepto en el pasado. Emerging San Shinobi Villaje no hace eso. Mufeng miró los rostros de estos estudiantes inmaduros. Algunos de ellos se conocen. Por ejemplo, Ziru, Shinxi, Yetu y otros del orfanato. Advertisement se desconocen más. Algunos de ellos provienen de familias ninja, algunos de familias de personas comunes. Especialmente los hijos de las familias de la gente común están aún más emocionados y sus ojos brillan. En el pasado, cuando los recursos eran escasos y la economía era pobre, la gente común rara vez tenía la oportunidad de ir a la escuela Junin. San Shinobi Villaje invertirá fondos y recursos en un pequeño número de estudiantes de la escuela ninja. Ahora Mufeng se está reformando. Todos los niños en edad escolar deben asistir a la escuela. Todas las tasas de matrícula y los gastos de manutención corren a cargo del pueblo. Cuando Mufeng lo mencionó en ese momento, Longsa, Dings y otros funcionarios de alto nivel expresaron su preocupación. Mi señor, esta inversión no es demasiado. El pueblo tiene dinero ahora, pero no se puede desperdiciar. Si quieres expandir la escala de la escuela ninja, puedes pero no se puede expandir tanto, es casi 30 veces. Si esto se implementa, me temo que 3 o 4 mil personas se inscribirán cada año. Esta es una carga pesada. Un estudiante de la escuela ninja tiene 3 comidas al día, las herramientas ninja utilizadas en el aprendizaje, etc. son pagadas por la aldea. Esta es una gran inversión, y tomará 3 años para que los estudiantes completen sus estudios antes de que puedan beneficiarse. Nadie sabe cómo será el ingreso específico. Y si todo es un montón de genin, incluso la rebelión, sugirieron. Es bueno que los adultos quieran expandir la escala de las escuelas ninja. Pueden controlar la escala y realizar pruebas de detección en lugar de poder inscribirse a una era. Debes saber que Konoa Villaje solo tiene unos 500 estudiantes por año. Muffin persistió. No. San Shinobi Villaje se ha quedado muy por detrás de otras aldeas. Debemos acelerar nuestro ritmo para ponernos al día con otras aldeas ninja y aumentar el número de ninjas en nuestra propia aldea. En cuanto al dinero, no te preocupes, nuestros productos nos harán ganar dinero. Advertisement cuando todos tenían opiniones diferentes, Muffin simplemente usó el poder de Fengying para abrirse paso. Este asunto está así decidido, y se llevará a cabo en consecuencia. En ninja villaje, shadow ninja significa que no hay una segunda autoridad. Longsa hizo una voz diferente entre todas las voces. Muffin lo miró. Longsa tembló. Cuanto más tiempo haya estado Muffin Fengying, la majestad y el aura de la persona superior en él crecerán día a día. Mi señor, no tengo ninguna objeción. Longsa fue el primero en expresar su actitud. Estoy a cargo de la educación, y el hardware, como el edificio de la escuela ninja, se puede completar rápidamente. Muffin asintió levemente. El equipo de construcción de San Shinobi es demasiado fuerte en este momento. Pero el maestro no tiene tanta gente. Longsa estaba llorando. Los maestros de la escuela ninja San Shinobi se configuran de acuerdo con la configuración original de 100 o 200 personas. Muffin de repente pidió 30 o 40 veces de expansión. La escuela ninja no es tan adecuada para maestros. Este punto. El propio Muffin también tenía dolor de cabeza. ¿Qué puedes hacer? Puede tomar fotos de herramientas ninja y equipos mecánicos, pero no puede tomar fotos de personas vivas. Discutamos por un tiempo, y Ding si tiene una idea. O llamaremos a todos los ninjas que solían ser maestros. Los ninjas son para toda la vida. Ser un Junín es ser un ninja de por vida. Incluso si has sido un Genin durante 50 años, sigues siendo un ninja. Advertisemen de lo contrario, morirás o el protector de la frente dibujará una línea. En el mundo ninja, nunca existe la jubilación o el despido. Muffin pensó por un momento, y solo pudo hacerlo. Entonces hazlo primero. Al final, Chiyo y Ebizm, los ancianos de 70 y 80 años, apenas podían compensar la configuración de más de 1,000 a 300 estudiantes de primer año. Los estudiantes de primer año miraron a Muffin con entusiasmo. El maestro Fengguín Muffin es el héroe en sus corazones. Después de convertirse en Fengguín, Muffin trajo trabajo, comida y ropa a la familia. Ahora la familia tiene carne para comer, agua para beber, electricidad y aire acondicionado todos los días. Esto es algo en lo que nadie se ha atrevido a pensar antes. Ahora el maestro Muffin también les dejó la escuela Junín. Todos juraron en sus corazones que trabajarían duro y se convertirían en un buen ayudante para Lord Muffin. Muffin miró estos rostros inmaduros y mostró una sonrisa de satisfacción. Eres el futuro de San Shinobi Villaje. Espero que estudies mucho en la escuela ninja. Cada uno de ustedes puede convertirse en un gran héroe que puede proteger la aldea. ¿Puedes hacerlo? Los estudiantes cantaron juntos. Está bien. Definitivamente trabajaremos duro. Sí, Kazekage-sama. La voz inmadura y clara fue directamente al cielo. Bajo el sol. En la nueva escuela ninja. El futuro de San Shinobi Villaje comienza a crecer. Advertisemenka casi también se sorprendió por los cambios en San Shinobi Villaje al igual que Hiraiya y Naruto. Después de conocer a Akamichi Choza, Narashi Kaisa y Yamanaka Aiei, fue convocado por Muffin. Kakashi fue llevado por Iegui al edificio Kazekage. El edificio Fenguin también está construido en la parte posterior de la montaña al igual que el edificio Okage. Y ahora la montaña está en construcción. Los edificios altos son como torres altas detrás de Fenguin-You. Vamos, no hagas que los adultos esperen a toda prisa. Kakashi siguió a Iegui a la oficina de Kazekage. La oficina Kazekage es algo similar a la oficina Okage. Un escritorio grande con archivos apilados en lo alto del escritorio, archivadores montados en la pared, libros cuidadosamente organizados, carpetas. En diferentes lugares, también hay suministros de oficina como computadoras e impresoras en la mesa Fenguin. Cuando entró Kakashi, Muffin estaba escribiendo en el teclado de la computadora. Muffin escribió en serio. Iegui susurró. Mi señor, Konoha Messenger Kakashi está aquí. Muffin no levantó la vista. Oh, Kakashi, siéntate. Me encargaré de eso de inmediato. Kakashi se sentó en la silla frente al escritorio de Muffin. Después de que Muffin terminó de escribir, se imprimió el archivo. Después de leerlo una vez, estampé mi sello de sombra de viento. Iegui, llévelo a Temal y pídele que se prepare de acuerdo con el número anterior. Iegui lo tomó. Kakashi miró brevemente. Los nombres de varias herramientas ninja escritas anteriormente van seguidos de la cantidad. Hay 40,000 kunai, 30,000 shurikens, y así sucesivamente. Advertisement para qué sirve esto. Podría ser la preparación de armas antes de la guerra. La lucha ninja también es bastante cara. A menudo, un disparo es un puñado de kunai, y el shuriken se tira. Kakashi fingió no darse cuenta y miró hacia atrás. Encontró a Muffin mirándolo con una sonrisa en su rostro. Muffin parecía saber lo que vio. Kakashi estaba un poco avergonzado. Afortunadamente, su rostro estaba cubierto con una máscara facial, por lo que no hubo cambios en su expresión. Muffin. Deberías preguntarte por qué preparé equipo ninja. Kakashi. Justo a tiempo para ver, justo a tiempo. No te pongas nervioso. Muffin sonrió y dijo. Esa es la herramienta ninja que preparé para ti, Konoha, lo sabrás tarde o temprano. Herramientas ninja preparadas para nosotros Konoha. ¿Podrían ser armas? El corazón de Kakashi se apretó. Sé que Konoha es Omura, y hay muchos ninjas y dinero. Debe haber un gran mercado para los ninjas. Cuando Muffin mencionó el mercado ninja, Kakashi se sorprendió. Kakashi. ¿Esas son herramientas ninja que Konoha venderá? Kakashi es brillante. Puedes adivinar el propósito de Muffin tan pronto como lo escuches. Sí, de todos modos, si vas a Konoha, no puedes ir en vano. Creo que tengo que vender algunos productos. Muffin habla sobre cada elemento. Tiene una expresión tranquila en su rostro. No hay incomodidad a la sombra de un hombre grande haciendo pequeños negocios. Este comportamiento hizo que Kakashi lo admirara. Advertisemente entonces el maestro Muffin acordó ir a Konoha para conversaciones de paz. Sí, iré en persona para mostrar nuestra sinceridad en San Shinobi. Muffin pensó en su corazón. Con tantas antigüedades viejas en las hojas, debe estar buscando problemas. Es mejor limpiarlo de una vez y ahorrar tiempo. Kakashi. Gracias, señor Muffin. Kakashi miró a Muffin con el sombrero de sombra de viento. Escúchalo hablar sobre las muchas cosas buenas después de que San Shinobi y Konoha se reconciliaron. No puedo evitar sentir en mi corazón. Al principio, pensé que era extraordinario, pero no esperaba que finalmente se parara en la posición más poderosa del mundo ninja. Nuestras dos aldeas tienen características complementarias. Por ejemplo, Konoha se encuentra en el mundo ninja y puede convertirse en un centro logístico comercial. En ese momento, podemos construir un ferrocarril entre las dos aldeas y luego usar Konoha como punto de distribución para extender el ferrocarril a otros países. Kakashi tampoco entiende del todo. Solo podía asentir con frecuencia para mostrar su aprobación. Muffin habló durante mucho tiempo y finalmente terminó el tema. Entonces es un trabajo duro para ti esperar dos días en San Shinobi Villaje. Iremos juntos a Konoha en dos días. Kakashi. Está bien, gracias señor. Dos días después. Muffin partió con su séquito. San Shinobi Villaje necesita gente en todos los sentidos. No trajo demasiada gente. Solo traje unos pocos ninjas de negocios de Temari y Yegui, un contacto diplomático, como compañeros. Orochimaru llevó a Yakuji Kabuto de regreso a la base Tanokuni para cambiar su cuerpo. Frente a la puerta de San Shinobi Villaje. Veinte camiones se alinearon. Advertisement Muffin y Gaara, Dinksi, Longsa y otros instaron. Me voy, debes prestar atención a proteger la aldea. También está la situación detrás de escena de los alimentos que debe investigarse a tiempo. Sí, mi señor. Maestro, no se preocupe, definitivamente descubriré quién está detrás de escena. Después de que me entere, los mataré a todos. Gaara parecía que quería matar a todos. Muffin le dio unas palmaritas en el hombro. No te apresures a matar. Revisa la información y espera a que regrese. El mundo ninja no se trata solo de luchar y matar, sino también de comprender el mundo. Muffin se subió al camión después de hablar con todos. Está bien, adiós, todos. Kakashi también siguió a Muffin al auto. El convoy se dirigió hacia el País del Fuego. Muffin se estiró cómodamente después de subir al auto. Finalmente puedo salir y ser perezoso, no es fácil. Estaba acurrucado en el asiento, listo para ir a la cama. Kakashi se congeló. Muffin se echó a reír. Ser una película es algo muy agotador. Lo sabrás más tarde. Especialmente para aquellos como yo que todavía necesitan tomar fotos de varios equipos para el pueblo, estoy cansado. Kakashi tenía curiosidad. ¿Sabré lo que significa más tarde? ¿Puedo seguir siendo Okage en el futuro? Naturalmente, conducir no es tan rápido como un ninja que actúa solo. El ninja puede viajar en seis días. El convoy condujo durante diez días. Tsunade ya se había preparado después de recibir el mensaje de Kakashi. Después de que el convoy entró en la Tierra del Fuego, Konoha Ambu los siguió y los protegió todo el camino. El día en que llegó el convoy, Tsunade incluso llevó a los ejecutivos de Konoha a esperar frente a la puerta de la barrera. Hubo el rugido del motor de un automóvil desde el otro lado de la carretera. El camino vibró y los árboles a ambos lados de la carretera temblaron. Algunas personas desinformadas sienten curiosidad por el sonido del motor de un automóvil. Estaban hablando en privado. ¿Qué demonios es? Los que habían recibido la inteligencia les dijeron. Es un auto. ¿Qué es un auto? Se dice que es un carruaje sin caballos de cuatro ruedas que quema petróleo. ¿Carruaje sin caballos? Todos estaban más interesados y miraron hacia arriba. El primer coche aparece a la vista. Carcasa metálica rectangular, cuatro ruedas que corren rápido en el suelo. Alguien exclamó. Wow, se ve increíble. Algunas personas también desveñan. Es solo un auto de carga, inútil para nosotros los ninjas. Solo un detonador explotará. Otros están de acuerdo. Shimura Danfm es aún más directo. Son solo trucos e ingenio. Los ninjas son inútiles con estos. Eso es lo que hace San Shinobi Villaje, y Shimura Danfm piensa que realmente no es amenazante. Veinte coches aparcados. Tsunade dio un paso adelante. Mufen salió del auto. Tsunade lleva un atuendo formal de Okage. Advertisement Mufen está en atuendo informal. Tsunade miró a Mufen. Cara guapa y hermosa. Hay una majestad del superior en las cejas. Mufen no necesita mirar a los personajes de fuego del sombrero de bambú Okage, sabe quién es Tsunade solo por la forma de su cuerpo. Tsunade dijo cortésmente. El maestro Kaze Kage le da la bienvenida. Mufen también le dijo cortésmente a Kaidm. El maestro Okage está aquí para saludarte en persona. Maestro Kaze Kage, el bote es agotador, por favor sígame al pueblo para descansar. Mufen declinó al principio. Jaja, gracias. Pero esta vez tenemos mucha gente y autos, así que primero debemos organizarlos. Tsunade. Hay almacenes en el pueblo, y los almacenes pueden colocar mercancías y vehículos primero. No, todavía no quiero extenderme. Mufen dijo lo que pensaba. Puedo pedirle al señor Okage que encuentre un espacio abierto, trajimos nuestras propias tiendas y otras cosas, y podemos descansar y proteger los bienes por nosotros mismos. Tsunade se preguntó. No hay muchos espacios abiertos en el pueblo. Konoa Villaje tiene una gran población, y los edificios de la aldea están densamente poblados y fila tras fila. No es fácil encontrar un espacio abierto para aparcar 20 coches o montar una tienda de campaña. Mufen. No hay necesidad de un lugar especial. No necesitamos ir al centro del pueblo. Busquemos un espacio abierto en Manetichuan. Minamika Nogaba es el río que fluye a través de la aldea de Konoa. Cuando Mufen lo dijo, Tsunade no pudo negarse. Kakashi, entonces te dejaré acompañar al maestro Mufen para encontrar el lugar. Después de que se haya resuelto, por favor venga, maestro Mufen. Estoy tratando al maestro Mufen como un banquete. Mufen estuvo de acuerdo. Es agradable tomar una copa con Tsunade. Kakashi acompañó a Mufen a lo largo del río Nane. Mufen y el convoy se dirigieron hacia el suroeste. Mufen finalmente eligió un gran espacio abierto cerca de la orilla del río. Esta ubicación es buena. Advertisemente es muy abierto, con árboles y un río, y el paisaje es agradable y tranquilo. En términos de anillos, la ubicación de este lugar es casi la misma que los anillos octavo y noveno de Konoa Villaje. Kakashi miró a su alrededor. Parece preocupado. ¿Puede mi señor cambiar de lugar? ¿Por qué? Este lugar es un poco desafortunado. Mufen se rió entre dientes. ¿Qué mala suerte, no hay un santuario allí? Mufen señaló el santuario Nane no muy lejos. Kakashi no se atrevió a decir más. Este lugar en realidad no está lejos del antiguo sitio de la familia Uchiha. Kakashi. Muy bien, entonces Mufen saludó a todos. Ahora comiencen a armar tiendas de campaña y a establecer un campamento. Todos en San Shinobi comenzaron a establecer el campamento. Temari, Igui, te dejaré el resto a ti. Sí, mi señor. Mufen le dio unas palmaditas en el trasero y siguió a Kakashi para encontrar a Tsunade para tomar una copa. En un izakaya de alta gama en Konoa. Tsunade y Mufen se sentaron adentro. La mesa de vinos está llena de sashimi, andila, sushi, sake y otros vinos y platos. Mufen miró a Tsunade sentado frente a él, sintiéndose divertido. Bromeó. Maestro Tsunade, suena cálido en la habitación, usa un traje o kage para envolverse con fuerza. Tsunade miró la ropa casual, y el pausado Mufen no pudo soportarlo más. Se quitó el sombrero o kage y lo puso sobre la mesa. Extendió la mano y se arrancó la túnita en forma de tubo de su cuerpo. La ropa regular simple que se usa debajo está expuesta. Ella se palmeó el pecho. Advertisement me está matando. Mufen vio el suelo temblando ante sus ojos. Bien. No trates a tu hermano como un extraño. Tsunade puede hacerlo. Mufen recogió la botella de sake. ¿Cómo? Lleno sirvió vino para ambos. Vamos, respira hondo. Mufen dio un suspiro de alivio. Tsunade tampoco mostró signos de debilidad. Un bocado de aburrimiento. Los dos no hablaron de nada más, al igual que los compañeros de bebida. Brindas por mí. Brindo por ti. Me lo pasé muy bien bebiendo. Bebe hasta atrás. Mufen tenía un poco de curiosidad. ¿Por qué no hablas de negocios? Tsunade rompió el vidrio. Las flores de durazno aparecieron en las majillas. Un labio rojo. Un leve aroma a vino se acerca. Es tan bueno como beber si te pones manos a la obra. Después de tantos días de okage, aún no he tenido una buena comida. Los sentimientos son los mismos que yo, y solo pesco cuando busco oportunidades en el trabajo. Mufen se echó a reír. Está bien, tomemos uno. Hola, hermanos. Fotos de Samsung. Cuatro fortunas felices. Cinco líderes. La secretaria de Tsunade, Shizune, se sorprendió al escuchar la extraña voz fuera del bar. ¿Qué están haciendo los dos adultos? No pudo evitar sentir curiosidad. Abrió en secreto un hueco en la puerta de papel y abrió mucho los ojos para mirar. De un vistazo. Toda la persona estaba atónita. Tsunade y Mufen se sentaron juntos hombro con hombro. Los dos se golpearon y bebieron cuando perdieron. Parece un par de buenos hermanos. Vi la cabeza de Mufen deslizarse en los brazos de Tsunade. Shizune no pudo soportarlo más. Ella abrió la puerta de papel. Maestro Tsunade. Un grito sobresaltó a las dos personas borrachas e ignorantes. La mayoría de él se despertó apestando a alcohol. Tsunade inclina la cabeza. Se encontró con los ojos de Mufen. Tsunade liume y se puso boca abajo. Puño de dolor celestial. Un viejo puñetazo golpeó el pecho de Mufen. Cachi cachi. El piso de la taberna estaba agrietado. La violenta vibración alarmó a Ambu, que estaba a cargo de la guardia secreta. Ambu apareció desde todos los rincones con una máscara de animal. Maestro Tsunade, ¿qué pasa? Tsunade se sonrojó. Fin. Advertisemente está bien, sal. Mufen salió arrastrándose del pozo. Los dos se miraron. El ambiente era un poco incómodo. Buen hermano, nos vemos la próxima vez. Mufen se fue sin decirle una palabra y se escabulló apresuradamente. Al ver a Mufen salir solo, Shizune le preguntó apresuradamente a Tsunade. Mi señor, ¿quiere enviar a alguien a vigilar para evitar accidentes? Tsunade negó con la cabeza. Miró la espalda de Mufen. No es necesario. Si te golpea mi puño, Tonktian, no tiene nada de malo, y cómo pueden lastimarlo los ninjas comunes. Mufen se frotó el pecho. Esta mujer es demasiado cruel. Los buenos hermanos son bienvenidos. Es bueno que sea lo suficientemente fuerte. Mufen caminó hacia el campamento. Konoha Villaje es tranquilo a altas horas de la noche. Hay pocos peatones en la carretera. Solo la luz de la luna y las farolas iluminan las calles. Mufen caminó hacia una calle desierta. Una figura oscura se levantó del poste. Detrás de una luna brillante. Gabardina de cuello alto de nube roja con base negra. Cabello largo y negro. Las líneas profundas que se extienden desde la esquina de los ojos cerca de la nariz hasta los ojos. El anillo de carácter Zuke representa al pájaro vermellón se usa en el dedo anular de la mano derecha. Hay un rasguño largo en el medio de la marca del protector de frente Konoha Shinobi. Mira sus ojos rojos como la sangre de nuevo. Mufen sabía quién era. Itachi Uchiha. ¿Para qué está aquí? Advertisement los dos ojos se encontraron. Solo una fracción de segundo. Mufen se quedó allí estupefacto, como si hubiera perdido su alma. Uchiha Itachi cayó frente a Mufen. Tiene mucha confianza en su magia. No ocultó sus pensamientos directamente a Mufen. Vine a Konoha para hacer algo. Necesito que alguien vuelva a entregar un mensaje para Shimura Danfm. Yo, Uchiha Itachi, estoy vivo. Uchiha Itachi y Ganpei Kisame vinieron aquí esta vez para capturar a Nine Tires Hinchcreek y Naruto. A Uchiha Itachi le gustaría recordarle a Shimura Danfm en el camino. Todavía estoy vivo. No debe pensar en Sasuke. Dio la casualidad de que Mufen también llegó a Konoha hoy. Uchiha Itachi sintió que controlar a Mufen para transmitir este mensaje era mejor y más disuasorio. Uchiha Itachi se acercó a Mufen con confianza. Hijo, vayamos al médico cuando estemos enfermos y nos fijamos afuera. Una voz sonó de repente en la mente de Uchiha Itachi. Miró a su alrededor con recelo. ¿Quién? La voz en mi mente volvió a sonar. Mira a izquierda y derecha para ver qué. ¿No estoy parado frente a ti? Uchiha Itachi miró a Mufen con asombro. Estaba sonriendo para sí mismo. Realmente no esperaba encontrarme en esta situación. Hola. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi se alejó con una técnica de parpadeo corporal y se paró en el poste. ¿Cómo rompiste mi ilusión? Mufen. Tu poder mental es más débil que el mío, así que, por supuesto, puedes romperme fácilmente. La barrera electromagnética en mi mente que aísla la influencia del poder espiritual externo siempre está encendida. Advertisemente incluso si juegas Sharingan Snake ataque es inútil. Cuando la barrera electromagnética se encuentra con el poder espiritual externo, automáticamente aislará y limpiará la influencia del poder espiritual externo. A menos que el poder mental del oponente sea lo suficientemente fuerte como para superar el poder mental de Mufen para romper la barrera electromagnética y controlar a Mufen. El problema es que la fuerza mental de Mufen, quien está bendecido por el sistema, supera con creces la de Uchiha Itachi. Mufen rompió su ilusión de Sharingan ligeramente. Uchiha Itachi levantó su vigilancia. No esperaba que Mufen fuera tan duro cuando acaba de asumir el cargo. Como miembro de Akatsuki. Él conoce la fuerza de los miembros de la organización. Sombras ordinarias del pueblo, incluso las cinco grandes sombras. Tampoco prestaron atención. Uchiha Itachi. Lamento mucho molestarte, pero me despido. También quiere capturar a Naruto. Mufen parecía difícil de tratar. Uchiha Itachi se prepara para retirarse. Es otra técnica de parpadeo corporal. Mufen no lo persiguió. Solo me quedé en silencio en la calle. Quédate quieto. Uosh. Una sombra oscura apareció en la cabecera del poste telefónico. Uchiha Itachi apareció de nuevo. Abrió los ojos y miró. Se encontró con los ojos de Mufen. ¿Cómo va esto? Obviamente, debería transferirse. Uchiha Itachi usa la técnica de parpadeo corporal nuevamente. Todavía aparece en el poste. En la calle, Mufen todavía estaba donde estaba, mirándolo con una sonrisa en su rostro. Los ojos de Uchiha Itachi se entrecerraron. Sharingan gancho ha de vuelta. Parece que he sido golpeado por una ilusión. Espero les gustara esta novela. Encontrarán más capítulos en Patreon. Así como muchas más novelas. Hazte mecenas y apoya este canal. Espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 60. Capítulo 60.